de la mañana con 12 minutos, llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, 229-20105 y 229-20106. Señoras y señores, el show de La Chacala llega a Sabrosura Bar. Sí, el show de La Chacala llega a Sabrosura Bar como parte de su tour Veracruz, viernes 18 de febrero. Ve a divertirte a Sabrosura Bar, la preventa, 80 pesitos. Día del evento, un poco más. Reserva al 2294-5252-59. 2294-5252-59. El show de La Chacala en Sabrosura Bar no te lo puedes perder, viernes 18 de febrero. Ve a divertirte, J.B. Lobos, número 42. J.B. Lobos, número 42. El show de La Chacala llega a Sabrosura Bar como parte de su tour Veracruz. Sabrosura Bar, el lugar de moda. Son las 10 de la mañana con 14 minutos, 10 con 14. Dabas y caballeros y nos vamos al otro lado del estudio donde se encuentra el único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de luz que tiene esa inspiración romántica en la mañana. La Nariz Bohemia. Señoras y señores, con ustedes la presencia del payaso que se llama, y lo conocen, Payaso Rucho. Andaré tu risa que dejó tibio mi lecho. Buscaré tu llanto que perdieras en la noche, guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías hasta que vuelvas, amor. Andaré el camino que corrías a mi lado. Buscaré el silencio que olvidarás en mis manos, guardaré la espera que pintaron mis poemas hasta que vuelvas, amor. Hasta que vuelvas, te tengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. Te estás poniendo morado, fíjate que esa canción no va contigo. No va contigo, no le llegas ni al tono, ni la precisión, la línea, la simétrica. Es que me pongo morado porque me llega. Andaré tu risa que formó rípeo tu pecho. Que tú no sabes lo que siento adentro. Tienes que quedarle. Esa canción me llega. Hasta que vuelvas, amor. O sea, son tonos especiales. No cualquiera canta esa melodía. Ni yo la canto, que soy cantante profesional. Ah, maestro, pero es que la verdad. Hasta que vuelvas, te tengo el tiempo. Que nadie pise tu recuerdo hasta que vuelvas. O sea, son notas que tienes que mantener. Y tú, mantener, mantener, ni a los gatos que tienes en tu casa. Entonces, cuando se trata de mantener, trata de no tocar ese tema. No lo cantes, ¿o qué? ¿Sí me explico? Sí, sí, no, ya tengo retina. Ya nada más sea lo de mantener la nota y decir esto. Ay, ¿cuánto me saldrá si yo vivo solo? Entonces, vamos a hacerlo con calma, ¿sale? Regresan las noches de comedia, mis amigos. Noches de comedia y buena música en el Salón de Eventos El Dorado. Salón de Eventos El Dorado. Payaso Rucho, que vamos a estar presentando al comediante Víctor Sánchez. El Jarocho Show. Sábado 19 de febrero. Este sábado. Oye, ahí nos va a agarrar mi cumpleaños. Estoy reparando que ahí nos va a agarrar el cumpleaños. A las 12 de la noche. 12 con 1, ya sería 20 de febrero, ¿verdad? O sea, llevamos mesa también ahí. Mesa de regalos, sí, también. Sábado 19 de febrero. No te lo puedes perder. Y para bailar regresa a su casa Charlie y su grupo La Química. Ven a celebrar con nosotros el mes del amor y la amistad. Recuerda, Víctor Sánchez, El Jarocho Show. Sábado 19 de febrero a las 8 de la noche. Se abren las puertas para que usted llegue con calma. Estamos ubicados en Chachalacas, 318, esquina Playa Escondida, de la colonia Playa Linda, en la zona norte. Precios súper accesibles para los accesos. Pide informes al teléfono 2293-45-1747. 2293-45-1747. Salón de eventos El Dorado, para que tú nos acompañes. Y la promoción que tiene, la promoción de última hora, si junta usted, si reúne usted 10 personas para el show, solo pagarán ocho boletos. Las 10 personas solo van a pagar ocho boletos. Es decir, les darán dos boletos de cortesía. Allá nos vemos. Salón El Dorado este sábado. Víctor Sánchez y El Jarocho Show. Y parece que va el minuto y medio de Rucho. Parece, no lo sé. Qué bueno, qué bueno. Parece. Asistan, por favor, para que no se pierdan ese minuto. Por favor. No, 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 minuto y medio. Oye, ¿ya quieres trabajar menos? Oye, sí, un minuto y medio. ¿Quieres trabajar un minuto? Qué bárbaro. Bueno, así que lo sé, el sábado 19 de febrero, en la dirección, es Chachalacas, 318, esquina Playa Escondida, de la colonia Playa Linda, en la zona norte de Veracruz. Salón El Dorado. Vuelven las noches de comedia Playa Linda. Son las 10 de la mañana con 18 minutos, 10 con 18, y nos vamos rápidamente con la información que no sirve para nada. Con el payaso, Ruchy. Sabía usted, sabía usted que hoy es 16 de febrero, que es el día 47avo del año, y que han transcurrido 47 días, y que faltan por transcurrir 318. 318. Hoy, hoy, Fidel Castro, un día como hoy, en 1959, se hizo nombrar primer ministro de Cuba. Adelante, lee, lee, porque a ti te molesta que los cronistas den su punto de vista. Tú estás para informar, punto, vámonos. Se le critica a los otros y hace exactamente lo mismo. En 1823, Antonio López de Santana proclama la República Mexicana. El más grande traidor del país mexicano, Antonio López de Santana proclama la República Mexicana. Así que hoy también estamos recordando que es el día del amor. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Hoy es día del amor? ¿Cómo del amor? El día del amor fue el 14, Rucho. Hoy es el día del amor imposible. Hoy estamos celebrando los amores imposibles. ¿Cuál es el amor que arranca? El amor que arranca, vito. El amor que arranca. La mordida, señor. El amor que arranca. La mordida. ¡Ay, qué chiste de gracioso! A ver, otro amor imposible, dime otro. ¿De qué amor imposible me hablas? El amor imposible. Pero, ¿por qué me hablas de un amor imposible? Porque hoy se celebra el día del amor imposible. ¿Ah, hoy es el día del amor imposible? Sí, hoy se celebra el día del amor imposible. ¿A poco hay día del amor imposible? Sí, porque siempre ha habido amores imposibles. ¿Cómo haber amores imposibles, por favor? Sí, mira. Cuando tienes amor es porque tienes a alguien cercano, alguien que es tuyo, alguien que hay contacto, hay presencia, convivencia. Pero, ¿es imposible vivir con ese amor? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, vamos a... No, no entiendo. Hay amores imposibles que son amores prohibidos por la distancia. Ese no es amor, Lucho. No hay que confundir. No hay que confundir. No confunda usted el amor con deseo. Ah, no. No es lo mismo amor que deseo. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo, niño. A ver, explícame el amor. ¿Cómo es el amor? Para ti, ¿cómo es el amor? El amor es una gota de agua en un cristal. Es un paseo por el malecón, comiendo nieve de mamey. Bueno, ¿y el deseo? Y el deseo es cuando tú dices, así cuando pones tu cara así de enfermo. Así, ¿me entiendes? Pones tu cara de enfermo y dices, hola, la vecina. Pero, fíjate, hoy que se celebra el Día del Amor Imposible, todos tenemos un amor imposible. O todos tuvimos un amor imposible. Ah, sí. Me imagino de joven. Amor imposible. De joven. Yo conozco el amor en silencio. Ah, pues ese es uno de ellos. Amor en silencio. Amor en silencio. Y eso por la novela, que de niño vi la novela Amor en silencio. Ay, yo fui un niño novelero, la verdad. Entonces, si nos diga, por ejemplo, el público puede contarnos... Amor, ¿cuál se celebra hoy? Amor, ¿qué? Imposible. Amor imposible. Un amor imposible, ¿sabes cuál era? El de Romeo y Julieta. Ese fue un amor imposible. El de Salinas y Rocha fue un amor imposible. Ese es un apellido. ¿Eh? Ese es un apellido, ¿cómo se dice? No, no. El de Viruta y Capulina. No, 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 porque ahí eran pareja de trabajo. No, no, no. Amor imposible, yo creo que es cuando las... La economía no es la misma en el hombre, en la mujer, ¿no? El estatus social. Sí. Mira, hay una canción que es muy antigua que decía... Cuentan que un pastorcillo de ojos azules se enamoró de una princesa que... A ver, vamos a hacerlo bien, pero hazlo como Capirucho, cuando antes contaba los cuentos. Capirucho. No era Capirucho. No, no era Capirucho. Ah, perdón, sí. Ya te traigo el jarocho de patiño, yo ya traigo el jarocho de patiño para... No, ya va a cobrar la mitad de lo que cobra Rucho para el jarocho que va a estar patiñando, ¿ok? Era Cachirulo. Ay, qué bueno, hasta la tercera se dio cuenta. A ver. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, pero no... No se preocupa. Decía así, decía la canción. Pues vamos a hacerlo como debe ser, permite metadito, vamos a hacerlo. Señores, señores, esa es una historia de un, ¿de un qué? De un pastorcillo. De un pastorcillo que dice así. Cuentan que un pastorcillo de ojos azules se enamoró de una princesa que en el carruaje por el camino paseando vio y tan prendado se quedó de la princesa Isumerar que aquella noche la pasó llorando sin cesar. Era un amor imposible. Él era un pastorcillo. Ahora, dilo bien, ¿sale? Ahora, dale las entonaciones. Digo, nunca fuiste a la escuela Salvador Díaz Mirón a estudiar poesía, nunca fuiste. Bueno, ahora dale las entonaciones, dale los tiempos, o sea, degústala, que el público la entienda. Otra vez, señores, señores. Ay, no, es una pérdida de tiempo, pero bueno. Otra vez, vamos a otra vez. Otra vez, bueno. Vamos a escuchar esta historia, mis queridos amigos, de un pastorcillo que andaba en la calle. Vamos a escuchar esto. Cuentan que un pastorcillo de ojos azules se enamoró de una princesa que en el carruaje por el camino paseando vio y tan prendado se quedó de la princesa y su mirar que aquella noche la pasó llorando sin cesar. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál? Que las palabras claves no las pronuncias bien, entonces no encuentras mirar, que su mirar, que a la noche no lloraba sin cesar. O sea, las palabras claves tienen que salir bien entonadas, bien, bien, con buen volumen. Entonces, que lloraba, cesar, con miedo. Por eso no le hizo caso. Por eso no le hizo caso. Pero, coño, no entendí, pero, o sea, el pastorcillo andaba en la calle. No, en la calle no, andaba en el campo. Andaba en el campo. Y entonces vio a una princesa. Haz de cuenta, imagínate, pon tu imaginación imaginativa. Ajá. Está el pastorcillo con el asadón sobre el piso haciendo una zanja para sembrar. Ajá. Con su traje blanco, así de indito. Ajá. Y su guarachito, su guarachito. De repente, a lo lejos, viene una diligencia, una carroza. Ajá. Como la del cuento, así como la de la princesa. Los caballos. Y el pastorcillo vio a... Vio la carroza. Entonces, cuando viene la carroza, se para por aquí, en el camino. Y la carroza se para y se asoma a la princesa. Y la ve el pastorcillo y dice, oh, my God, my love is you. Porque el pastorcillo se quería ir a Estados Unidos. Ya estaba, estaba estudiando, ¿ves? Ajá, inglés, inglés, ajá. Entonces, la princesa sí dijo, oh, what is you, baby? O sea, la princesa te dijo, ay, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo me ves? O sea, ¿qué te pasa? Entonces, la princesa salió corriendo. Entonces, el pastorcillo se quedó prendado de ella porque dice, ah, su que hermosa princesa. Y nunca voy a poderla tener. Aunque yo tenga mis ojos azules, no la voy a hacer. Ay, Dios mío. Y este traje blanco. Ese era un amor imposible. Era un amor imposible. Pero, pues, no estaba enamorado. Nada más le sorprendió su belleza. Pues, de la puta madre. Es que no hay que confundir el amor con el gusto. Allá le gustó la princesa, pero no estaba enamorado. Él no le vio el busto. No, a ver, Rucho, no está hablando del busto. Está hablando del gusto. Ah, ah, del gusto. Con G. Ay, ay, ay. Es que nomás asomó la cabeza. Con G, con G. Ay, no, no, con G. Con G, señor. Menos, Víctor. Con G de gato, señor. Ah, con G de gato. Ok. Ay, hasta me dio calor. Entonces, no es amor. Ah, no es amor. No hay que confundir la magnesia con la lactancia. No, no, con la... Con la gimnasia. Con la gimnasia, exactamente. Vamos a un corte y regresamos al vacilón de la fiera. 94.1 FM. Del show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Son las diez de la mañana con treinta y un minutos. Diez de la mañana con treinta y un minutos. Mis amigos, diez con treinta y uno. Aquí en el vacilón de la fiera 94.1 FM. Y continuamos. El mejor ambiente está en Chelópolis Forum. Los viernes ve a bailar salsa con esencia latina. Además, cumbia, pop y rock con el grupo móvil de Cristian Cano. Cristian Cano ahí va a estar presente. En Chelópolis Forum hay de todo y para todos. Los sábados voy a disfrutar Latin Sound. Grupo Inca y Sembradores del Sol. Grupos en vivo a las diez de la noche. Y no hay cover. ¿Qué es lo importante? No hay cover. Chelópolis Forum te espera con toda la diversión. Y música en vivo desde las diez de la noche. Mario Molina entre cinco de mayo y Madero. Mario Molina entre cinco de mayo y Madero. Reserva al cincuenta y cinco ochenta y siete. Noventa y tres cuarenta y dos noventa y cinco. Te repito. Cincuenta y cinco ochenta y siete. Noventa y tres cuarenta y dos noventa y cinco. Mario Molina entre cinco de mayo y Madero. Centro histórico. Chelópolis Forum. La capital de la chela. Ya lo sabe. Son las diez de la mañana con treinta y dos minutos. Diez con treinta y dos. Cosa insólita, cosa rara, mis amigos. El día de ayer graba un video el payaso Rucho ahí en el pájaro madrugador, que es una renovadora de calzado aquí por el Mercado Unidad Veracruzana. Y resulta que graba un video y se hace un milagro ahí o no sé qué pasa porque... Que se dé la cuenta la gente. Porque resulta que está grabando Rucho un video de un grupo musical que estaba tocando ahí por el Mercado Unidad Veracruzana ahí en el pájaro madrugador y resulta que empieza a grabar el grupo Payaso Rucho y sale, sale de por algún pasillo un señor que llevaba un letrero que decía apóyame, soy sordomudo, ¿no? Y entonces trae un letrero que dice apóyame, soy sordomudo. ¿Qué dice el letrero? Algo así, ¿no? El letrero decía soy sordomudo, apóyame. Ajá, apóyame, soy sordomudo. Bueno, pues resulta, mis amigos, que Rucho lo enfoca y se va a su casa, termina el video y se va a su casa. Cuando se pone en su casa a ver el video, detecta algo extraño, algo insólito que no se percató en ese momento. Esa persona que sacó el letrero que decía ayúdame, soy sordomudo, resulta que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no. Es que todos mienten, todos mienten, todos mienten. Le ganó, le ganó. Le ganó el ambiente, el sordomudo vio el video, el celular de Rucho que estaba grabando y entonces lo enfoca y el sordomudo haciendo los coros y bailando. O sea, ¿cómo es posible que te pongas a hacer los coros de la que yo te... ¿Qué canción era? La de... La ranita de canela. Yo quiero que me den la rajita de canela, yo quiero que me den la rajita de canela, la rajita de canela. Oye, se le olvidó que era el sordomudo. Y resulta, mis amigos, que ese hombre trae un letrero que dice sordomudo y a la hora que vemos el video, o sea, me dice Rucho, oye, mira este, mira, se le fue la onda que trae su letrero de sordomudo, está bailando, ¿no? Porque lleva el ritmo, ¿no? Creo usted que... No, lleva el ritmo y aparte, cuando decía yo quiero que me decía el sordomudo, la rajita de canela, la rajita de canela, a Marina le gustaba, le gustaban las canelas y yo siempre O sea, con el letrero en la mano de sordomudo. No te voy a dar nunca, nada, desgraciado. Amigo que traes un letrero en la mano de sordomudo, concéntrate. Eres sordomudo y estás bailando, haciendo los coros de la canción, vaya. El show cómico número uno de la radio en Veracruz, escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Ese video hay que pasárselo a Alicet Ramos o a Paquito Morales para que lo suba en el Facebook de La Fiera de Veracruz. Que diga, payaso Rucho hace hablar y bailar a un sordomudo. Yo quiero que me den la rajita de canela, yo quiero que me den. Hasta hacía, huepa, huepa. Digo, se le fue el avión. Me quiso entrar al cotorreo. Es que pilló todo el cotorreo porque todos estaban cantando y dice, ay, está el Rucho filmando. Bueno, ¿y a qué fuiste al mercado allí con el pájaro madrugador? No, pasé por ahí porque fui al mercado a comprar las, ¿cómo se llama? Las cabezas para los gatos. Y luego pasé a comprar carne molida para hacerme una hamburguesa en la noche. Entonces, este, ya pasé por ahí por el pájaro madrugador y se me ocurre decirle a que, hola, ¿qué tal? Y ya sabes, sacándolo a balcón. Luego, dije. ¿Te pones a hacer un video? Ah, me pongo a hacer un video porque dije, ah, porque estaba tocando a los chavos de la machaca. Y me dicen, Rucho, mándale un saludo. Ah, no, te voy a hacer un video. A ver, tócate una rola. Y ya le digo, vamos a hacer un video. Y yo pensando, voy a sacar al pájaro madrugador, a las flores que están ahí, que son amigos, ¿no? Ajá. Entonces, pues, empieza a juntar la gente. La orquídea, florería, la orquídea. La orquídea, ajá. Y se empieza a juntar la gente y empiezo a hacer el video, pero de repente... Pero no te percataste que el que traía letrero de ayúdame, soy sordomudo, no. No, todavía no llegaba. Ajá. Estaba el cotorreo ya en grande, cuando de entre la bola sale aquel con su letrero así en la mano, pero de frente, poniéndolo así, pero bailando, o sea que entra bailando desde la bola, bailando, y con el letrero, y bueno, yo diría... Pero no te percataste en ese momento del letrero, ni que... No, yo vi el letrero, pero nunca me imaginé que dijera, soy sordomudo, no, no, no. Bueno, y vi el letrero y todo, y lo vi bailando y todo, y ya me fui a la casa, y cuando estaba en la casa, dije, a ver, voy a ver qué idioteces hice ahí, y ya me pongo a ver, y lo vuelvo a ver, y bueno, bueno, y este, porque está bailando, y le hago un acercamiento al letrero, ¿no? Y el letrero dice, soy sordomudo, apóyame, y está bailando. Y le digo, la rajita de canela. Tú no eres sordomudo, desgraciado, eres un vivo. Todos mienten, amigo, todos mienten. Salvaquemente cómico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiera, 94.1 FM. Contenidos amigos, son las 10 de la mañana con 42 minutos, 10 con 42, saludos para todos los que nos están enviando mensajes de WhatsApp, así que nos vamos rápidamente con los mensajes que nos están enviando ya desde muy temprano. Dice, hola, Víctor, saludote, buenos días, un favorzote. Una hermana mía, hoy está cumpliendo años, ¿me puedes hacer un saludo para ella? Felicitándola, se llama Mari, Mari Cruz, muy bien, Mari Cruz, de parte de nuestro amigo de los platanitos rellenos. Ah, mira. Mari Cruz, te manda saludos a tu hermano, el de los platanitos rellenos, así que te la pases muy bien, Mari Cruz, saludote para ella, así que muchas felicidades para Mari Cruz, de parte de su hermano, el de los platanitos rellenos, que hoy está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades, Mari Cruz, que te la pases bien. Bueno, ahí está el saludo, y acá tenemos un mensaje de una señora, una señora que, pues bueno, se hace llamar, se hace llamar, este, bueno, usted escuche cómo se hace llamar la señora, y eso porque su marido un día sí le dijo, porque se quedó escuchando el programa y no hizo la comida, ¿no? El programa se extendió hasta las 3 de la tarde, un día el programa se extendió hasta las 3, y ella, confiada que el programa termina a la 1, pues nos seguía escuchando y ya eran las 3 de la tarde cuando nos despedimos, y cuando se da cuenta que eran las 3 de la tarde dijo, Dios mío, pero ¿y ahora qué voy a hacer de comer? Ya viene mi marido llegando. Y entonces el marido le, le, le dijo, ¿vieja qué? Dios mío, Dios mío. Así le dijo, así. Eso nos lo platicó ella, y así ahora se hace llamar. Escuchemos este audio, por favor, de aquí de la señora. Ponga su atención, ¿qué dice? Buenos días, Víctor, buenos días. Quiero que me felicites a mi nieto, Brian Cervera Vega, que hoy cumple 18 años. Quiero que lo eches al aire, de parte de su abuelita, vieja y vieja, doña linda. Doña linda. Saludos ahí en tu cabina a todos. Bueno, pues ahí está, y se hace llamar así ella, ¿verdad? Doña linda. Y así, y así estamos, y así le digo, doña linda, me dice, ay, no, a mí no me digas doña linda. Y ella me dice, vieja, así dime, váyame. Bueno, dije, bueno, ok, ahí está. Ay, Dios mío, la contadora del amor, que dice que tú eres un amor cuando platicas tus cosas, que, ay, dice, Ruchito es un amor, él como cuenta las cosas. Ruchito es un amor, él como cuenta las cosas. Muy bien, bueno, felicidades. La concha, la concha. Dice que fue a ver un show de nosotros y nunca la vimos. Sí, fíjate que yo he estado revisando los videos que. Ya la viste en el video. Me pareció haberla visto, pero es que pasa muy rápido el video y no son muy duchos para parar el video, pero pues si fue, pues ahí debe de estar. Ahí debe de estar, contadora. Ahí vamos a checar a ver si es verdad que usted fue, ¿no? Bueno, dice que durante este año no se te olvide que en el mundo de la impresión, impreso Servia Speed es la solución. Cuando requieras imprimir algo, ya sean lonas, anuncios luminosos, en tazas, en cuadernos, gorras, formatos, ahí es donde debes tener presente a impreso Servia Speed, porque cuenta con equipo de primera generación para impresión, offset digital, gran formato, calidad HD, sublimación, serigrafía, bordados y mucho más. Tiene todo para tu publicidad. Apréndete bien a dirección Vendrel 363 entre Méndez y Figueroa. Calle Vendrel 363 entre Méndez y Figueroa. O puedes llamar para hacer tus pedidos, ¿sí? Al 2293-76-79-66. Te repito, 2293-76-79-66. Recuerden, el mundo de la impresión, impreso Servia Speed es la solución. El domingo es mi cumpleaños, el domingo es mi cumpleaños y esta vez le voy a pedir... ¿Qué vas a pedir? Le voy a pedir que no gasten regalos. Ah, no, 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 no gasten regalos. No gasten regalos. ¿No quieren regalos? No gasten regalos, no. Lo que tenga usted en su casa. Lo que tenga usted en su casa. No quiero que gasten regalos. Que aparte ni van a comprar, pero de todas maneras les estoy comentando. No gasten en regalos, ¿sí? ¿Tú quieres un regalo que sea...? Yo quiero un regalo, porque mira, yo de muy niño... De casa, de casa. De casa, que sea algo que lleve una esencia del hogar. Porque no quiero que gasten, Ruchi. No quiero que gasten. Desde el sábado, que vamos a trabajar ahí en Playa Linda, ahí en el Salón del Dorado, vamos a estar recibiendo... ¿Pones una mesa? Sí, afuera. No, afuera no. A ver. ¿No? ¿Adentro? Ay, Ruchi. ¿Vas a poner la mesa afuera, niño? Para que vayan llegando. La mesa se pone junto a la pista. Ah, perfecto. La gente va a llegar... Ay, nunca ha sido 15 años ni a bolas, ¿tú? ¿Cuándo se han visto los regalos en la calle, señor? Bueno, estamos en Playa Linda, cuando los quieras ir a buscar, toma la loma, no va a ver nada. Entonces, la mesa va a estar adentro, junto ahí en la pista, a un lado del escenario. Ah, está bien. Ahí la gente va a llegar y va a poner su regalo con su nombre. Ah, ya, ya. Lo único que quiero que gasten es en el papel, en la envoltura del regalo, en la bolsa de regalo. Eso sí, porque quiero que se vea regalo, ¿verdad? ¿Pero un regalo como qué? ¿Un regalo de la casa? No sé, lo que usted tenga, ¿no? Quiero que gasten, quiero el detalle, quiero ver muchos regalos, muchos regalos en mi mesa. Muchos regalos. Puede ser que usted abre el refrigerador y hay un pepino, por ejemplo, un pepino en buen estado. Un pepino en buen estado. Envuélvalo en papel regalo, póngalo un moñito, me lo lleva. Yo lo voy a recibir con mucho cariño, ese pepino. Si tiene usted siete limones, agárrelos, métalos en una bolsita, envuélvanlos en un regalo. Llévenme los siete limones. Oye, ese es un regalo caro. Sí, no cualquiera lo va a dar. No cualquiera va a dar. ¿Qué le sobra? Un litro de leche. Envuelvan el litro de leche. La cosa es que es algo bonito, algo cómico. ¿Verdí usted? Juguete para adulto de la señora que ya no ocupa. Llévelo, llévelo, le compro pilas, pero envuélvalo. La idea es que durante el show voy a estar abriendo los regalos por parte del público. Y bueno, pastillas sin de la film, llévenlas. Envuelva la caja, ¿no? Las de menta, las de menta también. Las negras, las pastillas negras que te ahogan esas pastillas. Sientes que te ahogan esas pastillas de menta. Llévelas. O sea, no gaste, no gaste. Que sea un detalle ahí de su casa. No gaste, pero lleve. Que una cabeza de ajo, lleve la cabeza de ajo. Todos los regalos son valiosos, todos. Que un rollo de papel, lleve el rollo de papel que se va a utilizar. Algo bonito, algo cómico, ¿me entiendes? Pero envuelto en regalos. Si usted lo lleva en una bolsa de plástico, se lo regresamos. Lo importante de esto es el regalo. Se me dice que yo vea una mesa de regalos así, pero muchos regalos. ¿Cuántos muchos? ¿Cómo cuántos serán? Unos siete. No, no. Que lleven bastante, para que se vea bonito. Que sea bonito, ¿no? Entonces. Se va a filmar ese detalle. Sí, claro, se va a filmar, lo vamos a subir y todo. Los regalos que me llevó el público. Va a sacar una nota en el portal de la fiera. Los regalos. No, el público le llevó regalos a Víctor Sánchez por su cumpleaños. Desde un pepino hasta un litro de leche. O sea, vamos a ir a charlar. Que se vea la sencillez. Ah, y el que llegue con un cono de huevo. Ah, se va a lucir, ¿eh? Se va a lucir. Sí, porque hay que llevar un cono de huevo. Pero envuelto, envuévalo bonito. En un... Ay, sí me estoy dando a entender. Sí, 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 sí. Bonito el cono de huevo, que sea bonito así, ¿no? Dos chayotes que hay... Llévenlos. Llévenlos. Todo suma, señores. Cuando yo diga, este regalo es por parte de la señora... La señora linda, la señora linda me trajo un regalo. A ver, y a todos, que lo abra. Y lo abrimos, una zanahoria. Bienvenida a la zanahoria. ¿No? Un chile poblano, llévenlo. Todo es regalo, todo es bonito. La cosa de echar relajo ahí, que se vea así muchos regalos en la mesa. Que le tomemos un video y sacamos la nota ahí. Para que vean que no hay interés. No, no hay interés, no hay interés. El regalo no tiene que ser caro. No, 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 no. Es la conexión entre la amistad. Claro, claro. Y así tú vas a decir, ay, me trajeron puro chile. Que le compró sonatruz a su marido y no le quedó, llévemela. Yo soy extra grande. Calzones extra grandes. Pero de algodón, de algodón. No me lleve de lino ni de licra. De algodón. Ahora si te llevan, fíjate, van a llevar... De algodón, por favor, ¿eh? ¿De algodón? Sí, de algodón, los de licra, no, no, no. ¿No te gustan? Me hacen roncha. Ah. Oye, mira, te van a llevar, te van a llevar este... Chile pasilla, chile ancho, chile loto, ¿cómo se llama? No, me hago un molazo el domingo, Rucho. Me hago un molazo, vale. Y luego cuando te pregunten, oye, ¿qué te trajeron en tu fiesta de regalo? Un puro chile, Rucho, pero mira, te voy a decir que lo ocupo para hacer el mole. Ah, bueno, sí. Para hacer el mole, cuidado, pues, se ocupa de ese tipo de chiles, ¿no? Sí. Mis amigos, si tienes un negocio, no importa el tamaño, necesitas algún financiamiento para mi regalo. Ah, bueno, pues mira, aquí está, ¿no? Comunícate con Financiera Capo Real, la solución a tu negocio. Es una empresa mexicana dirigida al comercio con apoyos a su inversión y crecimiento, con 14 años de experiencia en el ámbito financiero. Sus apoyos crediticios están dirigidos a negocios que tengan ingresos diarios. Los requisitos son mínimos y únicamente los mandas por WhatsApp. Y ya te regresan la llamada para tomarte los datos generales. Verdaderamente es muy fácil y seguro. Los créditos son individuales. Es una opción muy padre para que te citas apoyado económicamente en tu negocio. No checan buró y los requisitos son mínimos, ¿sale? Así que te puedes llamar en este momento para que te apoyen. Tú que tienes un negocio, no importa si es una empresa gigante, grande, mediana, pequeña o microempresa. No importa. Te voy a dar el número telefónico de Financiera Campo Real, 285-107-0429. 285-107-0429. O el celular, 2293-43-1487. Y otro número de WhatsApp que es 2292-78-3778. Llámenles con confianza. Ellos son Financiera Campo Real. ¿Qué no tienes para mi regalo? Financiera Campo Real. ¿No? La solución para el fiestón. La solución para el fiestón financiera Campo Real. Los patrocinadores que van a enviar su regalo, por favor, de preferencia que sea el viernes. El viernes. Para comentarlo al aire. Ah, ya, ya, ya. Los patrocinadores pueden ser desde un kilo de azúcar. ¿Verdad? Dos sobrecitos de café. Puede ser, no sé. Un bisté, un bisté. No, un bisté no. No, un bisté no. Medio kilo, por lo menos. Medio kilo de bisté. De bola de chocosuela. Chicharrón con carne, chicharrón con carne. Chicharrón con carne, formados, por favor. El viernes se va a recibir todos los regalos. ¿Verdad? Este, papaya, papaya. Eso, todas acá. Papaya, miel. Papaya, miel, maradol. Bueno, nada más hay papaya maradol, ¿no? Hay otro tipo de papaya. ¿Por la papaya miel que estás diciendo? No, no, no. Lo digo, la miel, la miel virgen. Ah, la miel virgen, miel virgen. A mí me encanta la papaya con miel virgen. Granola casi no, 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 mucho no, no. Como que no, no. ¿No te gusta mucho el cereal? ¿Eh? ¿El cereal no? Puede ser un bote de cereal, patrocinadores. Si usted gusta, ¿ah? Que digo, vamos a lucirnos. Vamos a lucirnos como patrocinadores. Bueno, el viernes se van a recibir los regalos, pero si es de cereal, por favor, que sea un cereal, pero vaya de... Natural, natural. De elefante. ¡Ay, de elefante! De elefante. Tiene el niño su elefantito de chocolate. Bueno, que... Oye, soy el cumpleañero, niño. De elefante, por favor. ¿Eh? O de conejito. ¡Ay, de conejito! Puede ser cereal de elefante o de conejito. Usted búsquelo ahí en la caja y aparece un elefante. ¿Cómo hace el elefante? Perdón. Bueno, ¿cómo haga el elefante? ¿No? Yo nunca lo he visto. ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace el elefante? Grande, grande. Una plaza muy grande. No, no. Pero no, que cómo hace, ¿no? De popó, señor. Digo, que cómo hace de efecto, de sonido. De sonido. ¡Wooow! ¡Qué maldito! ¡Qué bárbaro! Soy el indicador. El son cúmico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de La Fiera! 94.1 FM Leo los mensajes, Leo los mensajes, Leo los mensajes de celular. Leo los mensajes, Leo los mensajes, Leo los mensajes de celular. ¿Cómo tenemos amigos? Son las once de la mañana. Ay, pues son las once. Ya tenemos que irnos al flash informativo, ¿verdad? El flash informativo. vamos a ir al flash informativo y regresamos con regresamos con el tema de hoy que no lo hemos mencionado el tema de hoy me enamoré de mi empleada y lo que vamos a continuar para hacer la repetición del programa con lo del table dance nadie habló de experiencias en el table tenemos dos temas calientitos muchas experiencias hay caballeros que nunca han asistido a un table dance vamos a terminar ya el tema para ya poder subir yo el programa ya terminado porque si no se queda al pendiente pero si hay muchos señores en la actualidad que nunca fueron a un table ahorita lo vamos a terminar de 11 a 12 terminamos el programa del table dance voy al flash informativo y regreso con más XU Noticias presenta un enlace especial a través de XU 98.1 FM 11 de la mañana con 3 minutos 11 de la mañana con 3 minutos y ya les he comentado que no que no anden sufriendo por problemas legales penales, jurídicos, etcétera ya saben que contamos con el licenciado Mateo Damián Figueroa mi compadre mi compadre no te oigo nada es tu compadre mi compadre licenciado Mateo Damián Figueroa mi compadre es experto en casos de materia familiar o defensas penales para asesoría sin costo llamen al teléfono 2299 19 43 17 claro ya el caso pues no es gratis ¿verdad? pero pueden llamar con confianza para saber las opciones todas las opciones que tiene para solucionarlo ¿estás atravesado por un problema de desintegración familiar? ¿tienes problemas de pensión alimenticia o reconocimiento de paternidad? ¿sabías que tienes derecho a la pensión compensatoria y que el divorcio es un derecho? bueno recibe la mejor asesoría con mi compadre fíjate como lo digo recibe la mejor asesoría con mi compadre licenciado Mateo Damián Figueroa ya no sufras por tu caso llámale 22 99 19 43 17 te repito 22 99 19 43 17 mar que le diga oiga me dijo su compadre Víctor Sánchez su compadre del alma así le dice usted que me comunicara con usted y Ruchi y Ruchi la solución estaba con el licenciado Mateo Damián Figueroa recuerda la cita para asesorarte no te cuesta la cita y el asesoramiento no te cuesta experto en casos de materia familiar divorcio suspensión alimenticia y defensas penales licenciado Mateo Damián Figueroa ay dios mío que barbaridad hasta que no nos corran por andar inventando cosas ay dios mío que barbaridad pero bueno son las 11 de la mañana con 5 minutos las 11 de la mañana con 5 minutos y nos vamos rápidamente con los mensajes ahora si tenemos mensajes de whatsapp y nos vamos con el tema para ya terminarlo 229 no ese es el 2299 60 87 82 dice hola papá Vítor buen día soy el de Phoenix Arizona no sé cómo puedes tener no sé cómo puedes tener a esos Judas en cabina tan mal que hablaron mal de usted papá Vítor dijeron que usted era mala paga porque no pagaba la luz y por eso se la cortaron y que no pagaba el agua ya corre los de cabina saludos a mi hermano del alma Cumbala viene el de Phoenix Arizona y dice por favor si le puedes mandar un saludo a mi mamá que se llama Angélica Ascanio Díaz de parte de su hijo Abraham Falcón el de Phoenix Arizona bueno el señor Angélica Ascanio Angélica Ascanio Díaz un saludo de parte de su hijo el de Phoenix Arizona Abraham Falcón y con la noticia Víctor de que voy a ser papá ando buscando padrino usted no quiere ser padrino bueno ya fue arreglar este pache a ver Phoenix Arizona a ver te va a hablar tu tío Rucho te va a decir unas palabras tu tío Rucho a ver recuérdose mis amigos de Phoenix Arizona que llegó a Estados Unidos ¿no? llegó solo soltero con una visión mundial con una potencia para 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 la economía que iba a tener ¿no? soltero sin compromiso solamente tiene a su cargo a su mamá aquí en Veracruz y medio medio la polla medio la polla aquí en Veracruz ¿no? pues resulta que se consigue a una muchacha por allá no sé de qué nacionalidad sea y entre el entre el tilingo lingo y y la víbora de la mar ¿qué pasó? pues ya va a ser papá ya va a ser papá este muchacho de Phoenix Arizona allá en los estados en Phoenix Arizona precisamente ¿no? entonces pues bueno ya no sé ni qué decirte Phoenix ya no sé ni qué decirte un cachetado tenías que haber hecho dinero unos tres años tres años hubieras hecho dinero y al cuarto año ya este hacerte papá hacerte papá ahorita ni vas a tener dinero le vas a pedir prestado a tu madre para el embarazo ah para los papá Nicolau para el ¿cómo se llama? no el el parto ¿no? el parto el examen ¿cómo le llaman? ay que cuando te ven una cámara hombre ah el ultrasonido el ultrasonido el chequeo este todo todo lo que se checa todo hay que checar todos los exámenes hay que checarlo ¿no? eh todos son gastos este Phoenix todos son gastos bueno pero quién sabe que a lo mejor si es una buena inversión es que no sabes con quién se está casando a lo mejor la muchacha es de ay no de un poder económico pero bueno todo hay que checar en el embarazo todo se checa eh todo examen de mamá papá Nicolau de papá no este ¿cómo se llama? este quistes todo se checa para que todo salga perfecto este 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 alumbramiento este no él no es un alumbramiento es un bueno el proceso del alumbramiento el proceso del alumbramiento oh bueno ahí está bueno ahí está ay Phoenix nada más eso fuiste allá ay ha de estar tu mamá bien contenta que la vas a hacer abuela felicidades Phoenix dice buenas tardes ahora acá acá tenemos mensaje dice buenas buenos buen día Víctor envíale saludos a María a Lilia a Gloria a Galindo y a Mosquito que día a día disfrutamos de tu programa de su amiga Isamor la tiendita como no Isamor usate para ti Isamor de la tiendita dice por acá saludos Víctor y Rucho desde Las Vegas Nevada Las Vegas Nevada atentamente Santiago García que siempre te escuchamos gracias Santiago allá en Las Vegas Nevada pronto pronto por ahí estaremos Víctor buenos días saludos para Cucho que no quiere comer de Huatusco no quiere comer pues acaba de desayunar déjenlo que le dé hambre suban el video que grabó Rucho el video del sordomudo subanlo si lo vamos a lo vamos a subir al portal de la fiera claro que sí dice por acá buenos días Víctor saludos a la hermosa Isamor de su hermana Ana Telles y su sobrina Citlali muy bien saludo para ellas dice por acá Rucho mándale saludos aquí los cortadores de café al Rambo que está en Inga cortando café por favor mándale saludos para Rambo saludos al Rambo allá hasta donde están piscando café saludos para Rambo claro muy bien dice por acá otro mensaje buen día Víctor oye cómo le haría para conocer a ese muñequito del taxi que creo que es el ocho mil nueve dime Víctor cómo le hago soy Laura de Boca del Río porfis ayúdame sí ay hija yo ni lo conozco no sé de qué me hables yo no sé de qué me hables yo no yo nada más quieres conocer un buen taxista Carlos L.C. ay pero ese no es muñequito pero de terror es un muñequito de terror que tiene es un muñequito de terror ay es mi amigo que tiene Víctor Sánchez yo te iba Víctor Sánchez yo te iba a regalar una camisa pero ya estás ya estás muy panzón creo que eres talla XXL mejor te regalo dos metros de tela y que te la hagan a tu gusto bienvenida no es cierto es cierto mi amigo qué bueno que tocas ese tema es cierto es cierto no me compren camisas no me compren guayaberas no me compren que ni me las van a comprar pero yo aviso de todas maneras porque si me cierra me cierra bien de del pecho de los hombros de la espalda de las manos de la muñeca sí pero mi problema es la panza mi problema es la panza me inflamo me inflamo con tanta comida entonces me queda perfecta de todo a todo pero ya a ver un botón dos botones tres botones el cuarto y quinto botón ya no funciona el cuarto y quinto botón están como que poderes de los gemelos fantásticos activense están tratando de juntarnos ¿me entiendes? entonces no me cierra el cuarto ni quinto botón entonces camisas no las tengo que mandar a hacer y cuando las mando a hacer ni me quedan tampoco ay yo no entiendo los astres de verdad no los entiendo y siempre me echan la culpa siempre me echan la culpa me tomo las medidas hoy y a la semana no es que tu cuerpo cambió tengo un sastre tengo un sastre que me voy a probar la ropa hoy hoy que día es hoy es miércoles miércoles hoy voy el miércoles me tomo las medidas ya me tomo las medidas de la panza ya si ya todo perfecto el tiro ya a ver el tiro ¿cuánto de tiro? ciento ciento uno ciento uno no no búsquele bien que hay más no no ciento un centímetro si 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 pero me gusta que me dé un poco más de soltura más un poquito más entonces me checa hoy miércoles y me dice vente el próximo miércoles pasa el jueves el viernes el sábado el domingo el lunes el martes el próximo viernes voy todavía ni me estoy abrochando el pantalón ni poniéndome la guayabera cuando me dice te quedó perfecto ya empieza a atacarme psicológicamente ya no 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 romo me ataca psicológicamente romo es terrible el papá el papá el papá el papá el papá perfecto se te ve no hombre guau o sea como no está aquí las cámaras de televisión guau se te ve y le digo es que todavía no me la brocho permítanico no 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 oye se te ve guau guau no así me dice el señor romo el señor romo el señor romo no 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 se te ve no hombre entonces ya ya me está me está atacando psicológicamente porque entonces ya mi cerebro dice me veré bien no me veré bien y entonces ya yo me veo y me siento ya la guayabera un poco más amplia de lo de lo normal me siento el doctor de blanco que baila fuera de su farmacia y oiga como que está muy 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 grande no me dijo no hombre se te ve guau oiga pero el patalón como que está un poquito más largo no 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 porque vas a crecer vas a crecer tu carrera está en ascenso estás creciendo estás en radio estás en televisión estás en spotify tienes canal de youtube oiga pero se arrastra tu carrera está creciendo tú vas a crecer y ahí me voy con el patalón largo con la camisa amplia pero con la idea de que estás creciendo ya cuando me dicen oye y por qué traes la ropa así no pues se me ve guau se me ve guau y que dicen no se te ve no y me dicen pero es que tu cuerpo cambió las medidas son las que tomamos digo pero pero cómo va a cambiar mi cuerpo mi cuerpo no cambia día con día pues si no soy quinceañera ay no yo ya no sé qué hacer de verdad ya no sé qué hacer ya no sé si es ombliguera si es bata ya no entiendo yo de verdad ya sal como sea no no entiendo pero bueno voy a ir a corte comercial para relajarme un poco porque si me tensa que si me toman las medidas por qué no sale con las medidas que me tomaron ruchi bueno y tú siempre has sufrido con eso siempre he sufrido porque mi cuerpo es raro mi cuerpo es raro no he encontrado un sastre que a la primera le pegue a la primera porque si me queda porque voy tres cuatro veces para ajustes pero si me queda así como tú lo haces para el cuerpo de que te va creciendo en las personas delgadas es lo mismo vas a comprar ropa para personas y no hay a tu medida no te queda si te queda de la cintura te queda todo flojo de las piernas ajá entonces por eso el sastre te hace a la medida el la sí pero mi cuerpo cambia en ocho días mi brazo se alarga ah se alarga el brazo mi pierna se acorta mi cuerpo cambia ay no que bárbaro son el show cómico número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM estás escuchando la fiera noventa y cuatro punto uno FM noventa y cuatro punto uno continuamos once de la mañana con veintiún minutos once con veintiuno la fiera desde el puerto de Veracruz México te atrapa con veinticinco mil watts de potencia veinticinco mil watts de potencia xhhb la fiera noventa y cuatro punto uno FM en Ocampo ciento diecinueve séptimo piso edificio pasos sigue su rastro en triple W punto la fiera punto MX teléfonos en cabina dos veintiueve veinte diez ciento cinco y dos veintiueve veinte diez ciento seis dominando tu territorio la fiera una estación integrante de Grupo Pasos Radio atención mis amigos atención ven a selecto Super Chedrago y Juan Pablo II y visita nuestro pasillo gourmet donde encontrarás productos del mundo orgánico sin gluten sin azúcar además de la más extensa variedad de productos importados desde salsas italianas hasta productos especializados ven ven y vive la experiencia selecto Super Chedrago y donde lo mejor cuesta menos recuerda selecto Super Chedrago y Juan Pablo II y visita nuestro pasillo gourmet donde vas a encontrar productos del mundo Super Chedrago y donde lo mejor cuesta menos selecto Super Chedrago y donde lo mejor cuesta menos ya lo saben once de la mañana con veintidós minutos las once de la mañana con veintidós minutos y nos vamos rápidamente tenemos llamadas, teléfonas, tenemos comentarios bueno, vamos a de qué vamos a hablar se lo va a decir el payaso Roche hoy en el vacilón estamos hablando de usted ha estado en un table dance tiene curiosidad por estar en un table dance le pegó su mujer por estar en un table dance llama cabina al veinte diez ciento cinco o veinte diez ciento seis tu opinión es importante y qué mejor mis amigos bueno, ya hiciste la tarea investigaste investigaste de dónde proviene el tubo no, no, nunca encontré quién inventó el tubo fíjate que sí busqué pero sé que allá Ay, Rucho, no mientas que buscá dije, ay, voy a voy a ponerme a buscar la información para mañana Dicen que se deriva de un de una forma de de hacer ejercicio que se llama ay, cómo se me fue el nombre La forma de hacer ejercicio fue después muchos años después que se llama ajá ay, cómo se llama tú me metes en rollos si no tiene un nombre así medio rarito se llama ay, cómo se llama Que se sube la muchacha del tubo Mi cuñada Mi cuñada Se fue a tomar ese curso Hacía ejercicio en el tubo Ya, ya, ya Mi concuño está pero feliz ahorita De hecho le puso un tubo En la recámara Le dijo Haz tu tarea Te enseñan allá, haz tu tarea aquí Practica Mi cuñada Sonia Olvídate, se trepaba Daba marometas y todo ¿Cómo se llama el ejercicio ese? Cuando se llama Paul Dance Exactamente, gracias Entonces mi cuñada Sonia Se fue a A tomar ese curso de Paul Dance No hombre, que bárbaro Y ahí aprendió Tres caídas tubo Tres caídas Porque ya ves que mientras vas aprendiendo Te resbalas Y entonces Pero ya ahorita ya Bendito Dios Ya dominó el tubo Ya Sí, sí Pues dominó a su marido Que no domine el tubo Ay, por favor Ay, por favor Y ahí está Ahorita están De hecho Te digo Pusieron un tubo Ahí en la En la recámara Y ahí sigue Sigue ensayando Sigue ensayando Ahora también ¿De dónde proviene? ¿De qué país proviene? Es lo que vamos Me gustaría Me gustaría que Gente del table Nos diga Nos hablara A ver si me puede Si se puede comunicar Lápiz O Imagínate que hablar A Óscar Lobo Que sería genial Porque él es el que sabe más Del table dance ¿No? Sí Óscar Lobo Para que nos platicara Pues bueno Que Márcanos Lápiz Por favor En ese momento Dos veintinueve Veinte diez ciento cinco No, no, no Dos veintinueve Veinte diez ciento cinco O dos veintinueve Veinte diez ciento seis Márcanos ahorita Lápiz Dos veintinueve Veinte diez ciento cinco O dos veintinueve Veinte diez ciento seis Pero ahorita Que están las líneas Desocupadas Lápiz Para que nos diga ¿Verdad? Claro ¿De dónde proviene el tubo? ¿Quién ¿Quién lo puso? O sea ¿Quién le dijo a una chica? Oye Baila aquí en el tubo Entrépate Dale vueltas ¿No? Queremos saber eso Para Para ya subir la repetición Completa de la información Del table dance Y queremos Oye No sabrás ¿Sabes quién Ha de saber de eso? ¿Quién? Márcame Lápiz Las líneas Están desocupadas Uno que es muy traviesón ¿Quién? ¿Quién? Un chiquito Chiquito peloncito No, no sé Que se llama Teno 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 ¿Tú crees que Teno iba mucho? Teno iba Teno iba a ver Él nunca El Teno no ha experimentado Un privado No ha experimentado Un table No ha experimentado Él iba porque lo mandaba A la empresa A hacer controles remotos Al table dance Ah, no iba por su propia No, no, no Él terminando El control remoto Se salía Salía de lugar Y se iba ya A sus compromisos Pero no sabe Buenos días Lápiz Buenos días Buenos días Víctor ¿Cómo estamos? Bien ¿Quién habla? Habla DJ Lápiz Saludándote aquí Escuchando el programa Y pues hasta que pude entrar Oye mira Tu voz ya ha cambiado Lápiz, no, no, no No te ubiqué de entrada No te ubiqué Fíjate que Muy bien Lápiz Lápiz DJ Aquí estamos un poco fónico Debido a la chamba también Siguimos laburando Muy bien En un centro nocturno Ahora en la gerencia Ahora en la gerencia Fíjate Estaba Primero cargaba bocinas Sí Luego cuidó bailarinas Fíjate Brincó de cargar bocinas Brincó a cuidar A cargar a bailarinas Sí, pero primero las cuidaba Y luego las cargaba No Y luego medio las mantenía Sí, porque es un negocio Es 50-50 50-50 Y luego ya de eso mis amigos Se vuelve cantante Corista De De este tema De la mesa que más aplauda Que se fue a recorrer Todo el mundo Todo el mundo Es rara, porque ellos Lo tienen rasgado así Pero con los ojos abiertos Estaban viendo el show Bueno Entonces ya de ahí Ahora es gerente Ahora es gerente Mira usted además Que Cómo Cómo ha crecido este Que vaya con Sacería Romo Para que le hagan un traje No Porque está creciendo Porque estás creciendo Tú también Ya me habló Sacería Romo Ya me habló Dice que Que el problema Es mi cuerpo No es la cinta métrica De ellos Pero bueno Voy a ir con ellos En la semana Para que me tomen medidas bien Os Este Perdón Lapis Voy a ir al corte comercial Y regreso Para que me aclara La pregunta que te voy a hacer Y que queremos De dónde viene el tubo Quién lo puso O sea Por qué un tubo Por qué un tubo Y no unas barras horizontales Por qué tuvo que haber sido Tubo Vertical ¿No? Y Y cosas que Que no sabemos Del table Voy a ir al corte Y regreso Este Contigo Lapis Sale Aquí te espero Estamos aquí esperando Además bájalo un poquito Al histerio Porque te oigo así Como Estás en el baño O será la bocina Que tienes ahí muy alta Es la bocina Espérame Le bajo Dame O ponte atrás De la bocina O salte del cuarto Si es que oigo el eco Ahí está Y Elsa Él es DJ Y sabe que se retroalimenta Elsa Pero ahora como es gerente Ya se le olvidó Que se retroalimenta Bocina con micrófono Y lo hubiera viajando Por el mundo Y ahorita con una bocinita Ya se retroalimenta El mundo cambia Lapis No seas malito Mándanos un corte comercial Por favor Estamos en un momento Estamos en vivo En la fiera 94.1 FM Regresamos El vacilón en vivo Eso Muy bien Ahora vamos a hacerlo bien ¿Ya con eso? ¿Ya con eso queda? Ah perfecto Muy bien Vamos al corte de rezo El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera 94.1 FM ¿Qué tal amigos? Son las once de la mañana Con treinta y cuatro Minutos once con treinta y cuatro Nos vamos rápidamente Los Los alambrados y cercas Permiten darle mayor seguridad A tu vivienda O terreno Y Delimitarlo Si quieres darle mayor seguridad A tu propiedad En alambrados y cercas Del puerto Cuenta con reja de acero Mallas ciclónicas Con certina Alambre de púas Y más materiales En venta Con o sin instalación Residencial e industrial Haz de tu entorno Un lugar seguro Con alambrados y cercas Del puerto Delimita Y dale mayor seguridad A tu vivienda O terreno Llámales con confianza Y visita Los 2291 67 84 07 2291 67 84 07 Alambrados y cercas Del puerto Están con nosotros Alambrados y cercas Del puerto Bueno Estamos checando un dato Porque me enredo yo por acá Pero ahorita lo checamos Ok Bueno Son las 11 de la mañana Con 35 minutos 11 con 35 Nos vamos rápidamente Ah si aquí está Lápiz Lápiz DJ Que estuvo en la crema innata De la época dorada Del Table Dance Del cual estamos terminando El tema el día de hoy De donde proviene el tubo Que sabe del Table Dance Este Lápiz Te dejamos los micrófonos Ya sabes Nos vamos a quedar callados Para escuchar Lo más relevante Del Table Dance Adelante La investigación Que yo Que yo estuve haciendo Porque estoy escuchando El programa Se remonta De los años 80 En Inglaterra Lo adopta Inglaterra De Art Actos circenses El tubo Y fue la evolución Del cabaret Y el burlesque Anteriormente El burlesque Ves que era también Desnudos femeninos Entonces En Inglaterra Se adopta El tubo Por parte Del actos circenses En combinación De artistas Del circo Y hacen la evolución Del burlesque Y el cabaret Al Table Dance Al pole dance Se copian Los americanos Y lo traen A Las Vegas A los grandes Certos nocturnos Americanos En los 80 En el 87 Se abre El primer Table Dance En México Con tubo Que se llamaba Cabaret Y estaba en Acapulco Y de ahí en adelante Se revuelto A la República Mexicana A lo que conocemos Actualmente Ok O sea que todo salió De un espectáculo Circense Así es Adoptaron el espectáculo Circense Me imagino que Alguna persona Tuvo la grandísima idea De adaptar eso Al burlesque Y mire el resultado Y luego la grandísima idea De Oscar Lobo De poner clímax Y meter ahí El acto circense Fíjate que entre más Te pegas al teléfono Te escuchas más claro Y te escuchas mejor No sé si estás Con manos libres O retirado Espérame Espérame Es que sabes que Estaré manos libres Dame un segundo doctor Sí Desde que dejó de ser animador Y ahora es gerente Y ya no sabe Cómo hablar Se le fue la onda Se le fue la onda Sabe que tiene que acercarse Al micrófono Sabe que tiene que hablar A abrir la boca No sé Aquí estamos lápiz Bueno ya estamos aquí Te estoy defendiendo Porque Rucho Cómo te atacas Quiero comprometer En vivo a Rucho Para que este viernes Vaya A mi negocio Donde estoy trabajando Y la hagamos Usted Boldán Oye pero Estás hablando Con manos libres Estaba con manos libres A ver Quítalo Pégate Es que pesa mucho Los celulares Ahora ya la gente No lo carga Y con manos libres No se escucha bien Entonces lo que quiero Es que Podamos entendernos bien Con lápiz A ver Pégate bien al teléfono Lápiz Y noten la diferencia Del audio que sacó Con cómo hablar ahora Adelante lápiz Cómo se oye por ahí Cómo se escucha Por ahí no escucho Pero aquí Aquí sí 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 por ahí Y fíjate Cómo le han hablado Cómo le han hablado Pero no Pero es muy serio Ay no Pero bueno Aquí está Oye ahora es la diferencia Ahora sí te entendemos Perfectamente bien Fíjate que desde que eres gerente Ya perdiste el timing Bueno sabes que pasó Estoy en altavoz En este momento Y es que ese verso Retroalimentaba la bocina Cuando estaba en altavoz Por eso lo quité Me extrañó Pero ahorita estás en altavoz Exactamente Pero por qué en altavoz Lápiz ¿Por qué? En auricular No me escuchabas O sea con el teléfono Directo a tu oído Y en tu Exactamente No me escuchaba Por eso lo puse En altavoz Ah caray Qué raro ¿no? Los gerentes son así Los gerentes son así Los gerentes son así El gerente nunca se equivoca Si él dice Que normal El celular No lo escuchaba yo Que solo lo puedo escuchar En altavoz Así se queda Muy bien Bueno Oye Lápiz Y cuéntame La gente para que más o menos Ubique Tú eres el que Hacía los coros Conozca Robo Del tema La mesa que más aplauda Hace muchos Pero muchos años Están caray Así es papá Estábamos Estábamos chamacos Tenemos como 17 años Sí más o menos No 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 Y te fui Conociste muchos lugares Este Lápiz Cuenta en el público Lápiz Todo lo que conociste De extracción De extracción humilde De extracción Sencilla Sencilla Imagínate Pega este tema De la mesa Con Oscar Lobo Jala Oscar Lobo A Lápiz Porque es El coro Icónico Fueron muchos Los coristas Que se agregaron Pero Lápiz Nunca Nunca O sea Siempre estuvo Con Oscar Lobo Siempre ¿No? Hasta la fecha Seguimos haciendo Colaboraciones Con Oscar El grupo Así es Sigue Sigue vigente Por la pandemia Estuvimos un poco Estanciados Seguimos elaborando Mucha gente No sabe Pero para Guatemala Chiapas El año pasado Y el antepasado Estuvimos trabajando Este El grupo sigue Sigue en pie Oscar Gracias a Dios Desde Tiene como Veintitrés años Que estoy Elaborando con él De que iniciamos El grupo Climax Antes de que Iniciar el grupo Climax Fíjate Él 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 Tiene Veintitantos años Y es el único Que se ha quedado Víctor Perdón Ayer tú mencionaste El Calidad Mario Me di mi victoria ¿Te acuerdas? Yo estuve trabajando El show era A las tres de la mañana Salía Paquita La del barrio Lalo Juan Gabriel Este Mar Antonio Los adolescentes Que eran unos chavos Que los invitaban Y el show De Pimpinela Y El de Ay como se llamaba Se me olvidó el nombre De El El travesti Que hacía El show De Paulina Rubio ¿Te acuerdas? Poco 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 Me acuerdo Poco Bueno Tenía necesidad De un show Tenía pagos Que hacer Pero bueno Ay lápiz Que quemada Perdón 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 Y también salían Strippers Yo conocí los Strippers Ahí en Calidad Hace muchos años Fue uno de los primeros lugares Que hacía El show Stripper En Veracruz En esa época Me acuerdo mucho Del Chayán Del Chayán Que varios hacían De Chayán En esos tiempos De Chayán Era Chayán También Chayán Quiero ser torero Poner el alma En el ruedo No importa Para que Entenden torero No, no Varios de Chayán Ahí la hacían Y No, no, no Era un lugar Olvídate Hello Kitty Era lo nice De Veracruz Y Ahí te va Ahí te va Lo que mucha gente No sabe Arriba de ese lugar En Mario Molina Y Victoria Fue el primer clímax Ah, sí Lamentablemente Por causas Este Como se puede decir Legales Y por permisos Se tuvo que cambiar Hasta la Pre-Victoria Ah Porque En calidad No tenía Permitido Desnudos Femeninos Debido que era Un salón De eventos Y espectáculos De baile Oye, hablando De desnudos Femeninos Dívalo Eran Eran Más de Treinta O cuarenta Chicas Que todas las noches Bailaban ahí en el tubo ¿Verdad? En los tiempos En los tiempos Mosos De climas Había treinta y tres Bailarinas Llevamos a tener Treinta y tres Treinta y siete Treinta y tres O treinta y siete Bailarinas Oiga, es que nosotros Nos cambiábamos En el mismo camerino Que ellas Que era un camerino Grandísimo Toda la zotea En mitad de la zotea El negocio Era el camerino Todo el Todo el diámetro En la zotea Se armó en la zotea Un camerino Se adaptó Toda la zotea Un camerino Y entonces eran treinta y tres O treinta y siete Chicas Que entre ellas No me dejarás mentir Había colombianas Venezolanas Puerto riqueñas Argentinas Bueno, yo conocí Ay, no, no sabe usted De todas De todo Cubanas Muy sociable De todo Yo conocí Muy sociable Yo en ese tiempo Y entonces Este Y también había dos, tres Dos, tres Este, vaya Este, no De las piratoras De Río Medio De Río Medio Había dos De Río Medio De Casas Geo Había cuatro O sea También metían cachirulos Cachirulos Para que también, ¿no? De todos los gustos Decían Viene una de Perú La chica de Perú ¿No? Y salía una de la Lombardo Pero no importa La metían Y ella decía Yo soy peruana ¿Cómo? No, no, no Lo que no sabía Es que era de República de Perú Y coautemos Es que en la Solanía México Tienen nombres así de Nunca mintió el lugar, ¿eh? Cuando decían que era de Perú Era de aquí de la calle De ¿De República de Perú? La de República Viene una cubana Sí, pero que vivía aquí Por el puente Ahí en frente del Seguro Social Ahí en la República de Cuba Voy al corte lápiz Voy al corte Y no me desconecte Porque quiero saber Quiero presumirle a Rucho Que somos amigos De hace muchos años Y que recorriste tantos lugares Él nada más conocía Lo que era el tianguis Del Buenavista Porque él vive en el Buenavista O vivía No sé si ahorita ya cambió De residencia Pero él Pues vaya No, no, no Y de repente Se va Rusia Se va Japón Se va Nueva York Se va Se va a Indonesia Se va A todos lados A Irak Ahí lo quería dejar Oscar Lobo Pero no ¿Por qué? ¿Por qué Irak para allá? ¿Eh? ¿Por qué Irak para allá? Ay, ¿por qué Irak para allá? Ay, qué chiste Que surgió Y que sigue todavía vigente Que, pues me dejaron ¿No? Y eso por eso Odio a Oscar Lobo No sabe usted cuánto Lo odio Porque me dijo Que me iba a ir con él Me dijo Vamos Tú haces la parte cómica Yo hago la parte del baile Y toma la loma ¿Eh? Por eso lo odio No sabe usted cuánto Así suele pasar Porque así me engañó ¿Eh? Así suele pasar Yo conozco un señor Que se fue a una televisora No te digo nada Conozco un señor Que se fue a una televisora Y así le quiere hacer A un personaje ¿Ah, sí? ¿Lo quiere olvidar? No, ya te olvidé Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En La Fiera 94.1 FM Continuamos amigos Son las once de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Once con cuarenta y nueve Y tenemos ¿Cómo, cómo? No habla Oscar Para que nos platique Del table dance Las experiencias ¿Qué es el privado? ¿Qué es el table? El público está con menos A usted la cantidad de mensajes Que me dicen Víctor ¿Qué es un privado? Dice la señora Ortiz ¿Qué es un privado? Porque yo he escuchado Que mi marido platica Con los amigos Pero un privado ¿Es como en una oficina? ¿O cómo? Ay, señor Ortiz Ay, señora Ortiz Oye, ¿qué sabes de Oscar? Este, no se podrá comunicar Para que nos explique Le estoy mandando mensajes Lo que pasa es que no ocuparlo Pero le estoy mandando mensajes Para ver si podemos No, pero ahorita son las 11 con 50 Está dormidito Está dormidito Está descansando Pues sí, imagínate nada más Los cantantes tienen que dormir bien Sus 10 horas diarias Mínimo Porque si no las cuerdas bucales Inflaman Sí Y la faringe se dilata Y ya las voces salen Pues más feas Yo por eso me cuido mucho Para que No más feas Diferentes No más feas Diferentes Tú no tienes tacto A la verdad No más feas Es diferentes Oye, diferente Los cantantes tenemos que cuidarnos Ahora los tenemos que Oír al otro Tenemos que cuidarlos Pero bueno Lápiz ¿Qué es la pregunta del día de hoy? ¿Qué es? ¿Qué es un...? Vamos a empezar con un baile de mesa ¿Qué es? El table dance Permíteme tantito Permíteme tantito Señora, ponga atención Ponga atención Porque esto usted No lo sabe No lo sabe ¿Qué hay dentro de un table dance? ¿Qué es un baile de mesa? Escucha usted Mira, el table dance Es un baile erótico Que te hace la chica En tu mesa Que te vas a sentar en tu sillita Va a llegar la chica Y te va a hacer un baile Aquí coge una canción Ese es el table dance ¿Ok? Ok Oye, lápiz Oye, lápiz Lápiz, lápiz ¿Por qué no volvemos a probar Sin tu altavoz? Para ver si podemos escucharte mejor A ver, vamos a hacer otra prueba Quita las manos libres Y pega tu celular en tu oído Y en tu boca A ver, vamos a escucharte A ver A ver, ¿cómo es? Ahí me escuchas ¿Me escuchas mejor? ¿Qué tal? Claro ¿Te das cuenta cómo se escucha? Sí, no te escuchamos Claro Y limpia la voz Voz diferente Mira, te escuchas ¿En dónde te encuentras ahorita? Estoy en mi sala En mi sala de mi casa ¿En qué coloría? En el Buenavista Fíjate, te escuchas Como si estuvieras en Virginia Ahí está, ahí está Perfecto Ahí estás Ok, entonces El baile de mesa Es un baile erótico Que se le hace al cliente Donde dices que se le sienta En la mesa ¿Cómo? En las piernas Ah, en las piernas En las piernas Ok Oye, pero dicen Pero dicen que Que el caballero No debe de tocar a la dama En el que de volván no Ok La chica es la que conduce todo Ah, o sea Ya, ya Señora, tranquila Que la chica se le va a sentar a su marido Si se le sienta Pero el caballero Tiene prohibido Tocar a la bailarina En el baile de mesa Ahora ¿Qué más hay en un table? Sigue el privado O lab dance ¿El privado qué? O lab dance O lab dance No, lab dance Lam dam Eso que es lab dam Porque eso es nuevo Para mí que es lab dam Lab dance O privado Es un baile en privado Te meten un cubículo Donde tú bailas con la chica Hay Hay este Un asiento Te cierra en tu puerta Y Bailas con la chica Cinco minutitos Ahí en privado Donde puedes tener acceso Un poco de Más ¿Cómo te puedo decir? Más libertad de tocarla Ahí se puede tocar un poco A la chica En un privado Exactamente Sin llegar a nada más También está Está ahí una persona encargada Donde tú Si quieres pasarte de la raya Automáticamente Tocas el timbre Y se acabó tu tiempo O sea Si tú tocas el ¿Quién toca el timbre? La chica Si el cliente se pone pesado Que quiere pasarse de eso Ah ok O sea Puede tocar pero suavemente Es como Claro Suavemente Oye con razón Toca mi cuerpo Suavemente Como cantaba Cristal ¿Te acuerdas? Suavemente Oye con razón Allá en el barrio Cuando pasaba una muchacha Y estaba guapa Decía Está bien Ya puede tocar el timbre Yo creo que puede entrar A chambear ahí ¿Verdad? Ya Ya alcanza el timbre Dice Ya alcanza el timbre Empieza a comprender Dos veces Ok Entonces en el privado La chica entra Le baila al caballero El caballero puede tocar Un poco a la chica Pero sin Sin apretones Ni salvaje Ni agarra Luego Ya ha pasado de copas Quieren morder O quieren pegar Unas margarillas Ah Entonces la chica toca el timbre Y Entra el de seguridad Y Ya lo saca del privado Exactamente El de seguridad Mide dos metros veinte Ok ok Él se pasa del timbre Él tiene que agacharse Para tocar el timbre Está muy alto Ok Eso Normalmente un privado Este Preguntan aquí Actualmente en cuanto Está un privado Para hacer Dice ya Ya el tiempo Ya lo comentaste Que son cinco minutos En un privado Exactamente Cinco minutos Un privado oscila Entre doscientos Y doscientos cincuenta pesos Un privado Oscila entre doscientos Y doscientos cincuenta pesos Y Tú eliges Con cual chica O El lugar te pone Una chica No No Tú le dices La chica del cuadrado Ah La chica al cuadrado Muy bien No De tu agrado Ah De tu agrado Perfecto Ahí está La Ese es el privado Ok ok Muy bien Entonces Pero fíjate que yo he visto Un señor el otro día Que iba por allá En el mercado Se resbaló Se cayó Y quedó privado Y no le No le cobraron Bueno Allá está el otro Que lo metieron al bote Y él quedó privado De su libertad Ay que bárbaro Son varios tipos de privados Son varios tipos de privados Y también el privado Que llega No Este El que sale privado Del 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 privado Porque vaya Sale Con la adrenalina arriba No Le puede dar un Y no falta Ya sabe usted En un table dan No falta el El piojo Que Que Nunca Se mete un privado Ay que pasó Porque no lleva Porque no lleva No lleva Entonces Nada más le pregunta al amigo Cómo estuvo Cómo estuvo Y al amigo le cuenta Y el otro se queda con las ganas Oye pues son muchas cosas Ahí en el En el En el table dan La Este La chica sube Ahora hacen Hacen este Pasos aéreos No Coreografías aéreas Ya el pole dance Por decir No todas La mayoría La mayoría Se hace pole dance Porque pues ya están Este Actualizando Si se puede decir Porque ya la que no hace pole dance Se ve Se ve rara De la que si hace Entonces Al cliente le llamamos la atención La que da dos Tres vueltas en el tubo A la que nomás da dos vueltas Y está caminando Muy bien Podría ser muy guapa Pero pues la chica que hace más Más acrobacias Y se ve más este Más este Cómo te puedo decir Más exótica en el tubo Es la que llama más la atención Dice por acá Dice por acá el doctor González Que el doctor González Está dando consultas Pero con audífonos Para no perderse el programa Perfecto El doctor González Dice por acá Me gustaría participar Tengo la historia del tubo Doctor González Dice Estoy dando consulta Con audífonos Atiendo a mi paciente Y estoy escuchando El vacilón Dice No pues el doctor Los doctores Están preparados El doctor González Siempre nos manda información De cualquier índole ¿Verdad? Porque él es médico general General De todo este rollo Dice Su origen más antiguo del tubo Es desde hace tres siglos En la India Como una variedad de yoga O sea Se fue más atrás El origen Ay ¿Por qué se va atrás doctor? Su origen Le gusta a él Eso le gusta El investigar Le gusta investigar Más profundo A la situación Entonces dice Su origen es más antiguo Es desde hace tres siglos En la India Como una variedad de yoga Era en tubo de madera O con una y Oye pero con un tubo de madera Bueno era una vara de bambú Pues si pero te astillabas No el bambú estaba bien este Liso Liso Ok O con una y Acuerda que se llama mayakamb Otro es el mayastamba Que se practica en gimnasia En un tubo de hierro Del pole dance Una canadiense F Monday A los 90 Derivó El pole fitness El pole fitness Pole fitness Que llevó A la academia Baile Y luego a gimnasia Y las que aprendían Y querían Se lo hacían en su casa A su pareja Muy bien O sea entonces El origen viene más atrás Viene desde hace tres siglos En la India Oye pero por ejemplo ¿Cuánto gana una chica del table? Fíjate ¿Cuánto gana una chica del table? Dame lo respondes regresando del corte Voy al corte y regreso ¿Cuánto? ¿Cuánto gana? Tengo una prima que me dijo Pregúntale Estás escuchando La Fiera 94.1 FM Saludos amigos Son las 12 del día Con tres minutos 12 del día Con tres minutos Y venga con los expertos A muelles y muebles Olmeca Servicio especializado Para su auto Camioneta Camión y tracto Camión Mecánica preventiva Freno Sistema de escape Quinta rueda Alineación y balanceo Somos fabricantes de muelles Si Somos fabricantes Desde muelles Y reparamos Todo tipo de suspensión Muelles y muebles Olmeca Amapolas Carretera Veracruz Tamsa Colonia Amapolas Y sus sucursales Muelles y muebles Olmeca Zona Norte Y Paso del Toro Vinga con los expertos Vinga con los expertos Contáctanos Al 229 981 1259 229 981 1259 Muelles y muebles Olmeca Amapolas Les desea Un feliz Table Dance No pues es que es para acomodarnos aquí en el rollo Hay que llevarnos al ingeniero Este Yaya Pillo Para que conozcan Porque ellos son muy sanos Para que vayan Vamos a organizar una excursión Vamos a organizar una excursión A un table dance Ya luego les diremos Que día nos vamos a ir en una excursión Me acaba de hablar el de Phoenix Arizona Dice que nos va a enviar Que nos va a patrocinar un privado A ti y a mi Para que conozcamos El interior de ese mundo Secreto Fíjate Este Lápiz Te voy a dar un dato Dato Que Que No es relevante Pero A ver Dímelo Me gustaría contarlo De trabajo No El Muchas cosas A ver dime una Una de las principales No emborracharme en el lugar donde trabaje Exactamente Te quieres emborrachar Vete a otro lugar Pero donde tú Subiste a un escenario No Puedes emborracharte Otra Quieres hacer el ridículo Hazlo en otro lado Pero no en el lugar donde trabajaste Otra No te sientes en la mesa A tomar con los clientes Tú eres el artista Que se presentó esa noche Terminas Agradeces Y quieren fotos De todas las fotos Y desaparece del lugar Nada tienes que hacer ahí No en el que te sientas en una mesa Y te vas a otra Y te acabas borrachito en el lugar El amiguito de todo Me dio muchas indicaciones Muchas Muchas Que me han servido la verdad Para no meterme en problemas Gabriel Juárez Díaz Yankuic Que gracias a él Estamos aquí trabajando En esto de la comedia Y agradezco también a Oscar Lobo Porque Oscar Lobo Me enseñó a trabajar Todos los días Porque cuando firmamos Contrato Para trabajar en Clímax Me lo dijo muy claro Aquí se trabaja De domingo a domingo De domingo Aquí no hay cumpleaños De los hijos Aquí no hay cumpleaños De la mamá Aquí no hay cumpleaños De la esposa Aquí no hay que vacaciones Que me voy Aquí hay que trabajar De domingo a domingo Y entonces Aceptamos esa propuesta Bueno te quedó Bueno cuando he faltado Yo aquí en la empresa Yo tengo la costumbre En tu vida Todos los días De responsabilizarme Todos los días Hacer algo Y había noches Y había noches En que yo le decía A mi esposa En paz descanse Le decía yo Híjole Ah su mecha Muy no voy Le voy a decir a Oscar Que me dio temperatura Y mi esposa Y mi esposa me decía Si quédate Porque ella sabía Que si yo me quedaba Salía el tigre Así quédate Por favor Tenían un tigre No vaya yo Salvaje Pero no podía Porque mi cerebro Estaba con que No puedes faltar Y el otro El blanco y negro Me decía Quédate Y el otro me decía No tienes que cumplir O sea tú tienes que hacer El show Tienes que hacer la animación Y entonces discutía En mi mente Y terminaba por ir Nunca faltamos En esos ocho años Nunca me enfermé Porque mi cerebro Estaba programado A no faltar al trabajo Como aquí Aquí estamos programados A no faltar Aquí no se puede faltar Aquí que el virus Aquí no 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 Aquí no hay Aquí yo no puedo faltar Cuando se me mete el virus Digo hey salte Porque yo no puedo faltar A trabajar Yo no puedo faltar El hambre es más fuerte Cuando faltamos Es por ir a otro Para irnos a un show O algo Pero es otro trabajo Pero no es trabajo Que nos da oportunidad La empresa Pero bueno Entonces Te comento Lápide En esos En esos Ocho años Yo nunca entré A un privado Pues no Porque estabas trabajando Es como el que Pero tenía tiempo de hacerlo Y tenía Tenía No Pero es como Nunca conocí Como el que vende tacos El no come de sus tacos El manda a comprar comida No pues se puede enfermar Se puede enfermar No 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 por eso Porque dice Fíjate El que vende pizzas Ajá Manda de comprar Otra cosa Tortas Sí Y se ha visto El que vende barbacoa Manda a comprar pollo Sí Sí Bueno Entonces en esos ocho años Este lápiz Yo no 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 Nunca conocí yo El privado No no Me daba pena Rucho A mí me daba pena Entrar a un privado Sí Sí me daba pena O sea Me daba pena El meterme un privado Y mis compañeras O sea Las compañeras Que yo las veía Pues desnudas En el camerino Porque aunque uno no quiera Espejo al frente Espejo a la derecha Espejo a la izquierda Espejo arriba Espejo atrás O sea Todo era espejos O sea Donde tú vieras Veías a las compañeras Ahí que se cambiaban ¿No? Entonces Colombianas Venezolanas Ya ya nosotros ya 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 Hasta gay Vamos a acabar Porque ya vimos Ya vimos de todo Nosotros ¿No? Y no cambia mucho ¿Verdad Rucho? La venezolana Con la colombiana No cambia Igual ¿Verdad? Nada más en la izquierda Lo que más cambia Es la lengua Ajá Bueno Entonces Bueno la lengua Porque hablan Hablan distintos idiomas Víctor Sí la forma de hablar Después yo te entendí Yo te entendí Bueno Entonces Así como yo Hay muchas personas Y me está diciendo Phoenix Arizona Que nos va a dar La oportunidad Ahora conocí el privado Fuera de mi área de trabajo Cuando íbamos a trabajar ¿A otros lados? ¿Eh? ¿A otros lados? ¿Cuándo ibas como cliente? Sí cuando íbamos Sí cuando íbamos Por ejemplo A Coatzacoalcos Por ejemplo Sí sí El dueño del lugar Me decía Vente vámonos Te voy a llevar A conocer un lugar Y yo decía No pero es que yo tengo Que descansar Porque mañana Viajo Vente Ahorita te regreso Vamos Me llevaban un table dan Y ya saben Me metan al jarocho A un privado Y decía No señor Meta A ver No señor No ¿A dónde es? Perdón ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí conocí Fuera El privado Pero me daba pena Lápiz Yo me daba pena Me daba pena ¿Por qué te daba pena Víctor? Pues no sé Yo soy muy penoso Rocho Yo soy todo lo contrario No seas presumido Soy muy penoso Entonces Ya luego Primero me daba pena Ya luego me daba gusto Porque Ya agarraba yo confianza ¿Verdad? No Se vuelve una costumbre De ver tanto Que ya ni lo volteas a ver Uno Es como los médicos Los médicos Veran a las mujeres Y ya las ven normal O sea No hay tanto rollo En algunos casos Porque conozco otros Mira el de Gloria Galindo Que le agarró el chicharrón Le agarró el chicharrón Y dijo Gloria ¿Qué pasó? Si hoy no hay carnitas Ay lápiz No, si hay algunos mañocillos Oye Y me están Me están diciendo ¿Cuánto es lo que gana Una chica del table dance Actualmente? Bueno En la empresa Es un secreto de confesión No se puede decir eso ¿Ok? Pero te puedo decir Que un aproximado semanal Una chica que trabaja Produce bien Que está llevando arriba De 10 mil pesos A la semana A la semana A la semana Actualmente Actualmente Ay lápiz Yo tengo un tubo en mi casa Pero te voy a decir algo Les voy a decir algo amigos En el tiempo dorado No más En el tiempo dorado De Clímax Esos 10 mil pesos Actualmente A la semana Eran diarios Eran diarios lápiz De hecho En aquellos tiempos Casi no te entiendo Porque como que Te moviste del celular A ver Pégatelo un poquito más A la boca Se lo va a comer tú A ver que qué En aquellos tiempos Yo recuerdo una chica Que se llevó 27 mil pesos En un día Sí 27 mil pesos Yo conocía chicas Pues yo Yo iba a cobrar Con ellas Yo veía que las chicas Cobraban 15 mil 17 mil 17 mil 12 mil La más tranquilita La que no ganaba mucho 7 mil U 8 mil pesos Diarios Te hablo de hace 15 años 20 años atrás No sé cuántos Cuántos años atrás Diarios 22 años Diarios Mis amigos Y eran 30 chicas Imagínese usted Todo el circulante Que había En ese lugar Imagínese usted Nada más Ahora son 10 mil En la semana Porque el boom Bajó Como que ya La situación Y todo Pero antes La pandemia Víctor Ha reducido Hay menos mesas En los lugares También Hay restricciones De la Secretaría de Salud También Oye ¿Y qué me cuentas De la chinita Que bailaba muy bonito Rápiz? Vaya aprovechando Vaya aprovechando Bueno Luego me lo cuentas Este Está en la casa No, no Yo veía a ella Me decía Ten Deposita Yo me encargaba De depositar Una amiga Una amiga Muy querida Que tuve Me daba Yo por eso sabía Hoy me daba 15 mil Mañana me daba 20 mil Otro día me daba 17 mil Otro día me decía Nada más Guárdame 8 Porque voy a hacer Unos pagos Y yo todos los días Venía al centro Le depositaba Y le entregaba Su voucher Y ella me decía Gracias cariño Gracias cariño Me decía Gracias cariño Gracias cariño O sea yo decía No es posible Tanto dinero Que ganaban diario Y dije Dios mío ¿Por qué no me hiciste mujer? No Voy al corte Y de beso Lápiz Voy al corte Y de beso Estás escuchando La fiera 94.1 FM Contenados amigos Son las doce del día Con diecisiete minutos Doce con diecisiete Y tenemos la información Esquetino Refacciones y mantenimiento Somos especialistas Atendemos autos Camionetas Y camiones Además de que contamos Con refaccionaria Ven con confianza Y cotiza con nosotros Visítanos en Veracruz Jalapa Y Huatusco Puedes visitar nuestra página www.esquetinomexico.com O llámanos al teléfono Dos veintinueve Cuatro cincuenta y cuatro Cero cero ochenta y ocho Te repito Dos veintinueve Cuatro cincuenta y cuatro Cero cero ochenta y ocho Recuerda que atendemos autos Camiones y camionetas Llámanos Y te aseguramos Un servicio especializado Esquetino Refacciones Y mantenimiento Contamos con servicio domicilio De sus refacciones Esquetino Está con nosotros Y continuamos amigos Seguimos platicando Acerca del tema Del table dance Que estamos ya llegando A preguntas Ya un poco más Más profundas Más profesionales ¿No? Más profesionales Ya más técnicas Tenemos Tenemos una línea Este Libre En ese momento Así que bueno A ver este lápiz Entonces las preguntas Ya más o menos Nos comentamos Actualmente una chica Del table dance Está Fructuando su cantidad Económica Semanal De diez mil pesos A la semana Trabajando ¿Cuántos días lápiz? Cinco días a la semana Cinco días a la semana Trabajamos de miércoles A domingo De miércoles A domingo O sea trabaja Por ejemplo Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Exactamente Y entonces se está llevando Sobre diez mil pesos A la semana Alguna carácter Por ejemplo Yo tengo Tengo unas amigas Tengo unas amigas Que Son muy amigas 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 Que me mandaron un mensaje Y me dijeron Oye Víctor Alguna característica Porque yo Pues me llamó la atención Son diez mil pesos A la semana Y yo bailo de gratis Porque voy a la salsoteca Cada fin de semana Y bailo de gratis Y mi ropa no es muy larga Yo llevo minifaldas Y voy con zapatillas Entonces Oye Y no gano ¿Quién está llamando a esta hora? No sé Pero Alguien que quiere participar A ver A ver Vamos a ver Bueno Buenos días Buenas tardes Víctor Sí Buenas tardes Dígame Mira Habla el desvelado Desvelado Dígame Un saludo para lápiz Por ahí lo estoy escuchando Muy bien Gracias A mí me encantaría Asistir a un lugar de esos No te oigo nada ¿Qué pasó? Mira A mí me gustaría asistir a un lugar De esos Pero la verdad A mí lo que me invade mucho Es el miedo ¿El miedo? Sí Víctor ¿Pero por qué el miedo? Pues no sé No sé qué hagan en ese lugar A la cuenta Ha de ser a la cuenta También es Piojín Gracias Él es Piojín Entonces Él iba del miedo a la cuenta Va pa' afuera Por culebra Va pa' afuera Bueno Ahí está Entonces vamos a continuar ¿Quién está llamando? ¿Quién habla? Ahorita no estoy marcando Mis amigos Porque estamos en el momento En el momento Donde vamos a hablar ahorita De los cambios que ha habido A ver Bueno Buenas tardes ¿Cuál es la urgencia? Buenas tardes Sí Buenas tardes Sí ¿Cuál es la urgencia? Dígame ¿Quién habla? Oiga Mi amigo Habla el Yogi Yogi El hogar de estar comprando La carne molida Ahorita en el mercado Está ya Me llame a cabina Hombre Yogi Es que Lo que pasa es que estoy Enrollando aquí En un papel de estrada Ahí una botella De Esa que te gusta Esa de whisky lucan Yogi Bienvenido Hermano Al programa Aguántame tantito Lápiz Aguántame tantito Que está Yogi Aquí junto Aguántame tantito No hay problema No hay whisky lucan El sábado El sábado vamos a estar En Playa Linda Allá en tu tierra En mi tierra natal Mi gente de Playa Linda Que Ahí vamos ¿Quién quisiste nacer ahí verdad? Bueno de hecho Mi mamá nació ahí En la colonia Playa Linda Ay no me digas Mi mamá nació en la colonia Playa Linda ¿Y tu papá? En Ahí por circunvalación No Sí No mis papás Olvídate Buena onda No Y si mañana estás en Puente Moreno Siempre quiste nacer en Puente Moreno Nunca No 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 empieces con veneno Vas para afuera por venenoso Veneno lo saque inmediatamente Viene con lápiz Lápiz Pregunta obligada Anteriormente veíamos a las chicas del table dance Que Salían Normal Naturales Naturales En el sentido De que Sin maquillajes No 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 Naturales De que no había operación No había No había cambios en su cuerpo Eran naturales ¿Ah? Eh Luego ya las chicas empezaron a hacerse ciertas Ciertos ajustes Ciertos cambios Para mejorar su apariencia Y llegó Las chicas que se operaban ¿No? El busto Los glúteos Este Su rostro Entonces iban Iban como invirtiendo en su negocio Que era el cuerpo Lápiz Vamos bien ¿No? Vamos bien Pero quien Quien De que momento se cambió El El néctar de un table Cuando los caballeros gritaban Pelos Pelos En que momento Permite el table All dance O sea la empresa Cualquiera Permite que la chica vaya pelona No me digas Muy Con un corte muy muy Casquete corto Se le llama Llegaban con casquete corto En que momento Yo recuerdo que en nuestros tiempos La selva amazónica estaba muy grande Pero era muy bonito Era el atractivo Vaya era 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 Lo natural Era Era la curiosidad Yo me acuerdo cuando era chavo Que Que tuve Pues bueno La oportunidad de ver por televisión Ese tipo de De bailes Porque en las películas mexicanas Bailaban Yo veía a Sasha Montenegro A Lynn May A todas ellas Que eran naturales Maribel Guardia Guanda Zeus Guanda Zeus Entonces cuando yo voy a ver algo real A los años Bueno yo trabajando En el table dance Estaban naturales Casquete corto Pero tu no lo apreciabas Porque eras parte del trabajo Pero lo veía Si lo veía Aunque no quisieras Y aunque no Vaya Yo las veía como unas primas lejanas Ay Que Metiéndose No era No era así el querer conquistar No 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 Ya era un ambiente laboral De todos los días Ya te integras con ellas Pero Antes se veía Vaya El mostachón Era una parte importante En el No El mostachón Ahora que no hay mostachón Digo No ha bajado No crees tú que haya bajado Este La euforia del table Por el mostachón Que ya no existe Evolucionado Ha cambiado Ha evolucionado Ha evolucionado Porque pues este Eh Porque nosotros Tenemos trabajando Evolucionado Lo que si he notado Que la chica Ahora ya salen Con tapas ¡Cáese! Adelante Lápiz Adelante La chica Que pues este Se deja un poco De ello O algo así Tiene más auge Porque le llama Más la atención Al cliente Claro 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 Pues si Rucho No, 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 no Normalidad Se llama normalidad Algo normal Normalidad Naturalidad Naturalidad O sea Muchas veces Escúchame Mucha gente Por decir Ve la chica operada Dice No, esta se ve que Se ve que no le gusta Que la agarren la pierna Pero tenemos una chica Que no esté También tan operada Que sea más agradable Su plática Y su trato Que una chica Que a lo mejor Nomás de verdad Sabe que Se debe ofrecer Y nos la mandar Por ahí a volar Pero fíjate Una chica Que se esmeró En su vestimenta En sus operaciones Qué bueno Qué bueno Porque se ve mejor Pero fíjate Que independientemente De las operaciones Que se haya realizado Lo importante Yo no sé Pero Lo importante Puede hacerse Veinte operaciones Perfecto Pero si no hay mostachón Como que no Imagínate Como un pastel Un pastel Pero sin 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 merengue Así Pelón El pastel Puro pan Y tú sabes Que lleva fresa Ahí va la fresa Pero tú dices No, no Es que no Yo soy acostumbrado A ver El pastel Con 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 Chintillí Y con 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 Merengue Chocolate Y con chocolate Y está pelón El pan O sea No, no, no No Perdón Perdónenme Los mostachones Que han perdido La batalla ¿Verdad? Pero no A mí me gustaría Este Lápiz Tú que Estás metido En ese rollo Del table dance Que hagas una junta Con la chica Una campaña No es obligatorio Pero mi consejo Es Si algunas Este Vaya No, no, no Venga con pelo largo No Gloria Trevi Ponle en mármol Corta Gloria Trevi Siento que les iría Un poco mejor Siento que les irías Un poco mejor Como sugerencia ¿Verdad Lápiz? Vamos a tomarlo en cuenta En la próxima junta laboral Lo pondremos Como que Sugerencia De los clientes Tan bonito era Vía del Mar Cuando ibas a Vía del Mar Yo me acuerdo Cuando era niño Y los domingos Nos íbamos a las playas De Vía del Mar Y las señoras Las que se jactan De ser señoras Si Su traje de baño Su mostachón de fuera Que bonito Ese panorama Que veías En las playas De Vía del Mar Señoras Mis tías de la huaca Mis tías de la huaca Luciendo su traje de baño Mostachón de fuera Que tú decías Vaya Emiliano Zapata Está con nosotros Tierra y libertad Tierra No Arena y mar No era tierra y libertad Era arena y mar Bueno Con Lápiz Cao también Me imagino Sí 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 Pero causaba más sensación La del bigote de fuera Esa era la que causaba sensación Tiene magia El bigote tiene magia Pero bueno Lápiz te manda un saludote Y estaremos próximamente ahí contigo Para Philly Sarizona Nos va a invitar un privado De regalo De cumpleaños Porque nos vamos a una excursión Y también Te repito Y recapitulando Muchas gracias El privado Para que vaya El día Nada más tenme Nada más tenme Botiquín de primeros auxilios Para un tanque de oxígeno Cualquier cosa Ya nos dan curso de RCP Y hay que ir de oxígeno Para cualquier cosa Porque si vino los piden Que sepa mujer RCP Ay no pero que me de respiración El guardia Por el guardia Uy Dios mío Gracias Lápiz Estamos en contacto Hombre Víctor Igualmente gracias Un saludo Aprovechando Quiero mandar un saludito Víctor Adelante por favor A mi señora madre Que todos los días Te escucha mi jefa Todos los días Porque aunque no lo tenga Tengo madre Ah que bueno Que bueno Tiene madre Y como 20 esposas Ay no ese Lápiz Fue terrible Vaya Y eso que estaba en cabina Imagínate que hubiera estado de animador Nada más Pero bueno Lápiz pues te mando un sorodote Y felicidades Ya no Nada más rápidamente Dime a que países Fuiste con Oscar Lobo Con este tema El sasas A que lugares fueron Bueno Todo Estados Unidos De hecho este Estamos ahorita Sacando la visa Para ir a un festival A Carolina Del norte En mayo El festival de 5 de mayo Un carnaval que hay por allá Entonces Venezuela Guatemala Costa Rica Colombia Perú Y un mes en Japón En Tokio Un mes en Japón Imagínate nada más Oye Lápiz Pero yo me imagino Que en tu colección De recuerdos Disfrutaste Todas las Nacionalidades Claro que sí Bendito sea Dios Lápiz Con eso me quedo Con eso me quedo Lápiz Por eso es mi amigote Por eso eres mi amigo Por cochino Lápiz Estamos en contacto Cuídate Te veo el fin de semana Un abrazo El show cómico Número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiela 94.1 FM Son las 12 del día Con 33 Minutos 12 con 33 Oye quiero mandar un saludo A Pajarito Que está cumpliendo años No me digas Pajarito Al table Niño Llevarlo al table Pajarito Que está cumpliendo 25 años Muy bien Muy bien Perfecto Y andar de travieso Ay no Como que es Bueno Saludotes mis amigos Y tenemos Tenemos ahora acá Dice Pon atención Porque te vamos a pasar un tip Para que ahorres Hasta un tanque de gasolina Cada tres meses Si Puedes ahorrar Hasta un tanque de gasolina Cada tres meses Muy sencillo Solo ve a tu refaccionaria Más cercana Y pide el aceite Full Synthetic Pro De Quaker State Úsalo para el motor De tu vehículo Y notarás Como podrás ahorrar Hasta un tanque de gasolina Cada tres meses El Full Synthetic Pro De Quaker State Cuenta con la última tecnología API SP Que permite esto Se lo compartimos Porque está probado Bajo condiciones De manejo extremas Ya tienen el tip Para poder ahorrar gasolina Recuerden Se llama Full Synthetic Pro De Quaker State Quaker State Tu copiloto Quaker State Tu copiloto Me acuerdo Como llegaban Las chicas del Table Hace muchos años En camionetones Hombre yo Ya olvida eso No no Rucho No No Rucho No Ay es que me meten Me meten cosas en la mente Si yo soy una mente Tan tranquila Llegaban en camionetones Las iba a dejar el marido El marido las iba a dejar O su pareja ¿Verdad? Pero yo tenía Camionetones Oiga usted Yo me bajaba Del microbus Cuando costaba un peso El camion Costaba un peso Si verdad Un peso El microbus Empezó costando un peso En que momento Se nos pasó Esta desgracia Ahora vale nueve Ahora vale nueve Costaba un peso Y entonces yo Me subia en Río Medio En el que decía Todo cuautemos Ojalá Para la vida Así gritaba El El Gritón ¿No? Del micro Todo cuautemos Ojalá Para la vida Y entonces yo me subia Allá en Río Medio Con mi bolsita De plástico No me digas Si porque no había dinero No había dinero O sea yo empezando Era tu maleta Era mi maleta Una bolsa Porque era muy sencillo Luego Entonces yo llegaba Me bajaba del camión Con mi bolsa De plástico ¿No? Y yo veía como Las chicas del table Se bajaban de un camionetón Con una maleta De carrito Ah Yo dije algún día Tendrás Tendré Tendré ¿Carrito? O maleta de carrito Bueno Así que ya lo sabe usted Mis amigos Entonces Pasaron el tiempo Y ya me compré Una maleta de carrito La camioneta no pude ¿Va? Hasta más años ¿No? Pero Pues ahí estamos Voy a contestar Llamado Que se me fue la bomba Gracias Bueno Buenas tardes Dígame ¿Quién habla? Bueno Bueno Sí buenas tardes ¿Quién habla? Habla Kumbala Mi hermano ¿Cómo estás? Kumbala Aquí estamos Aprendiendo Aprendiendo cosas De ese mundo Del table Que hay muchas preguntas Que ha cambiado Y que ha cambiado tanto ¿No? El table dance Sí No sé Pues yo tuve Varias experiencias Pregúntame Pregúntame lo que quieras Ajá ¿Cuánto te has gastado En los table dance? Sí Sinceramente De la última vez Cuando todavía estaba Bueno en el ambiente Me llegué a gastar 800 dólares ¿800 dólares? No me digas Oye ¿Pero qué? ¿De consumo? ¿De bailes? ¿O cómo estuvo? Pues entre consumo Y los privados Y este Aparte Lo que le vas dando A las chicas Ahí de los que avientas Ahí a la A la pista O al tubo Donde están bailando Ajá Sí Si ve que Bueno no sé Allá en México Nunca Nunca me tocó Yo estaba yo Estaba yo muy chavo Cuando me vine Pero acá Desde que llegué Unos amigos Me indujeron A ese mundo Y pues ya sabes Que se hace Como maña De estar yendo Seguido ¿De allá De allá ¿Cómo es La función? ¿Cómo se hace? ¿Hay que poner dinero? ¿Cómo está la cosa? Estamos hablando Del table dance En los Estados Unidos Sí Están las que bailan Y ahí pues Tiene un costo Ya de Bueno en ese tiempo Cuando yo llegué aquí Costaban 20 dólares El privado 20 dólares El privado Ajá Sí Y ahorita Hace como unos años atrás Este Volví a ir Y este Estaban en 35 El privado 35 dólares El privado Hasta 50 Hasta 50 dólares Hay un lugar aquí Cerca de Por donde yo vivo Y ahora ya tiene rato Que no voy Pero este Como con eso Del COVID Y todo eso Pues ya no Cerraron Todos esos lugares Sabes también Que se me olvidó Preguntarle a DJ Lápiz Ajá De las relaciones Que en 8 años Del table dance Hubo Entre ellos No De las bailarinas Que llegaba el hombre Como cliente Y luego No faltaba Toda la semana Iba Iba Mañana Pasado Todos los días Llegaba Y llegaba Con Veíamos como entraban Muñecos de peluche Arreglos florales Canastas De regalo Y luego Se hacía De su De su pareja El cliente Y todos los días Se sentaba Ahí A cuidar A la chica Nada más Que no Que no se enterara Oscar Lobo Porque No podían tener relaciones Estas chicas Porque no es lo mismo No trabajan igual No trabajan igual Me voy a ser novio De una chica Del table Me voy a sentar Ahí a ver Como trabaja Y decirle Ey No lo beses Ey No lo abraces Oye Respétame Espérate 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 Sabes Sabes Que esa chica Está trabajando Ahí en el table dance Sabes A lo que se dedica No me vengas Amigo Que tienes Estoy enojado Porque lo besaste Que te metes En ese rollo Si pero la chava Luego te lo calmaba Con un billetito Te digo Ay ya gordo Toma gordo Te digo porque Yo en varias ocasiones Llegaron esos muchachos Con las muchachas Con dos y tres A su chequeo Decían doctor De que me hablas De las muchachas De la pareja Chequeo de que Que llevaban con sus parejas Y las llevaban a chequeo Con uno Pero no llevaban una Víctor Llevaban tres Y las tres Eran su relación Del señor Y no había problema Y las tres Trabajaban en el mismo lugar En el table Si Ah bueno Es que es otra Es otra situación Y el señor No se enojaba No pues de que se va a enojar Contento Pero porque se va a enojar El señor No entiendo tu comentario Por eso Porque pues eso No se enojaban ellas Ellas eran las que No se enojaban Y aceptaban Al mismo caballero Para las tres Para las tres Era una relación Compartida De ellas Porque se va a enojar Él O sea que se veían Cosas raras Que ya no se ven No se ven Porque no hemos salido Para que salgamos Con balas Voy a ir al corte comercial Ah Si te digo Este Ya rapidito Te digo Yo también Ya voy a regresar A trabajar Te digo Si acá Somos Este Muy variado Hay unos que cuentan Con este Con el tubo Los privados Este Los cuartitos Esos que te digo Que son este Donde tu miras Por un Por una Es como si estuvieras Ispiando pues La fantasía de cada quien Ok Hay otro que puede Este Que puede Este Quedarte con la prenda De la De la chica Que está bailando No me digas Cuentan con un En cuanto sale la tanga En cuanto sale la tanga De una chica Que baila En un Habrá gente Que compre La tanga De la chica O sea Como souvenir Como souvenir Dame la tanga Me lo responde Regresando al corte comercial Este Kumala Cuanto cuesta La tanga De una chica Para que Para que yo me la lleve A la casa Y me corra Mi esposa Si porque Aquí te la lleva Pero hay gente Que dice Kumala Que la compra Bueno Vamos a ir al corte comercial Mis amigos Estamos aprendiendo mucho Mucho estamos aprendiendo De este mundo De este mundo oculto De este mundo De la oscuridad Del deseo Prenda la luz Así como dice Kumala Que había lugares Rejillas para ver Y otros para bailar Acuérdate cuando Trabajábamos En un En un antro Que los strippers Hacían show Si Había los strippers Que nosotros Teníamos que ver Porque ya estábamos En el lugar Entonces Hacían un show De baño El shower Shower show Donde el stripper Se metía a la regadera Y las paredes Eran De Transparentes Transparentes Y el stripper Le ponían música Música Sensual Para bailar ¿No? Le ponían música sensual Como la de No, no No, no No, no No me ayudas En nada Rucho Voy a un corte Ahorita le platico Se bañaba el stripper Se enjabonaba Ay no Que maravilloso Ahorita le platico De ese rollo Ahorita le platico Señoras también Para usted Vamos a un corte El show cómico Número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera Noventa y cuatro Punto uno FM Mis amigos No te pierdas La oportunidad De visitar Restaurante Playa Hermosa Restaurante Playa Hermosa Estarna Villagigedo Entre Icazo Y J.M. García Prepara en gran variedad De platillos Que seguro harán Que vuelvas Camarones Pulpos Pescados Filetes Exquisitos postres Y mucho más Además cuenta con Carta de mixología especial Cocteles muy extravagantes Y sabrosos Te van a encantar Ver y descubre Como el restaurante Playa Hermosa Hace magia en la cocina Imagínate comer Unos camarones Arzamora Acompañado de un coctel Delirio de verano Y de postre Un pastel de piñón Suena a que Comerás arte ¿Verdad? Bueno, así es Restaurante Playa Hermosa También cuenta con Menú infantil Y si prefieres Puedes pedir a domicilio Al 2291 93 2570 2291 93 2570 Recuerda Restaurante Playa Hermosa Te espera en Reviajigedo Entre Icazo Y J.M. García Restaurante Playa Hermosa Está con nosotros Y ahora Viene la colección César De la vida 12 con 48 12 Día con 48 minutos Y nos vamos Rápidamente ¿Qué pasó? Ya tengo hambre Ya tienes hambre Hoy nos toca televisión Hoy vamos a estar en la televisión Sí Lunes, miércoles y viernes Nos toca televisión Y hambre No, hombre Fíjate que este horario No me está gustando Rucho, ¿eh? ¿Por qué? No, no me está gustando Porque no, 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 no Ustedes tienes que ganar El horario estelar No tenemos ni programa Es una sección Por algo se empieza Pues sí, pero Pero todos estamos felices Ando sin desayunar Ahorita Saliendo de aquí Tenemos que irnos a la televisión A maquillarnos Porque nos maquillan Te maquillan Pero nadie te pregunta ¿Ya comites? Nadie te dice A maquillaje A este A iluminación Al área técnica Y nadie te dice Al restaurante Nadie te dice al restaurante Nadie te dice al restaurante Ay, no, Eva Moreno Este horario Me está matando Este horario Y hemos ido un día Nada más Sí Un día ¿Qué hizo Doña Félix De comer aquí a la vuelta? No nos ha dicho Doña Félix ¿Qué pasa? Yo no sabía Que vendía comida corrida Sí, vendía comida corrida ¿Pero qué hace de comida? No voy a salir Con el jote con huevo Ahorita a esa hora ¿Qué hace de comer? Hay que nos avise Ahorita en un mensaje Doña Félix Mándenos un mensaje ¿Qué hace usted? ¿Qué vende de comer? ¿Qué hizo de comer hoy? Pero tendríamos que ir rápido ¿No? Sí, rápido 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 Vámonos Vámonos Ya le sonó Cuando me dice Comida Comida Entonces hay que buscar A ver dónde Saludo para mi serio americano Que está en los Estados Unidos Me acaban de enviar un video De cómo se vive A ver A ver A ver Si yo manejo el nombre De misterio americano Tú no digas el nombre real Pero yo no sé Ya ese no es Yo no sé Por eso Ayer destapas a Príncipe Infernal Sin máscara Ayer Ayer Terminaste con la carrera De Príncipe Infernal Que todo mundo se dio cuenta O sea ¿Cómo no, Rucho? Yo nunca ni lo conozco Arruinaste la carrera De Príncipe Infernal Ayer que todo mundo Elimina ese video Elimina el video Porque Es como descubrir Quién era el santo Enmascarado de plata ¿Cómo no? Le estás diciendo Ahí está el Príncipe Infernal Luchador Él cuando como pudo Se tapó la cara Como pudo Yo no sabía quién era Yo nunca Y ahora estoy diciendo Misterio América Era él Era él No estés delatando a la gente No, yo, yo Yo tengo otro amigo Qué mal le caes al mundo entero De verdad No puede ser Oye, no ha dicho Doña Félix Que hizo de comer No, dice Ahorita nos va a mandar A ver Doña Félix Que hizo de comer O la esposa del pollito salcero También vende comida corrida También, también La esposa del pollito salcero Pero no me salgan ahí con milanesa Con papas Hagan un chilposo Un molito verde Un chilaguau Un caldo de res Que nos avisen que hay por la ruta Sí, algo caldoso Algo sabroso Porque hasta eso No podemos desviarnos Ah, sí No podemos desviarnos Porque cada minuto Nos hacemos una hora Del centro A la televisora Una hora Y en lo que nos maquillamos Ya están Apúrate Ay, no nos dejan maquillar a gusto Cámara Acción Adelante El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Pues ya estamos en la recta final Mis amigos Qué tristeza nos da Que vuela el tiempo Que vuela el tiempo No nos da No, no, no No terminamos No, no, no sabemos Porque es muy amplio el tema Pues sí Pues sí Pero bueno Mis amigos Pues estamos en contacto Saludos para En el Astilleros de Veracruz Saludamos a todos los Astilleros de Veracruz Que están escuchando el programa En el Astillero de Veracruz Ahí cuando regresen Te llevo tu regalo En el Astilleros de Veracruz Saludos Astilleros de Veracruz Bueno Ya te escribió Doña Félix Ya me escribió Doña Félix Me mandó su mensaje ¿Qué va a tener de comer Doña Félix Ay, no va a ser de comer hoy Porque está cumpliendo Años su nieta A ver, Doña Félix A ver, Doña Félix O sea, no hizo No va a vender comida ¿Por qué? Porque cumple años Su nieta Te das cuenta Te das cuenta Nunca vamos a triunfar No, no, Doña Félix Nunca vamos a triunfar Nunca vamos a triunfar ¿Cómo es posible? Hoy que teníamos hambre No Ya me dijeron Que un lugarcito acá Por Prim Por Zapata Me dijo Tere Durán Dice que ahí come ella Dice, mira Hay sopa Ah, mira, fíjate Como Tere Durán Rápido nos manda el menú Dice, hay sopa de pasta O crema de verduras Ándale Pollo manchamantel Pollo manchamantel Pollo manchamantel Yo no sé ni que sea el pollo manchamantel No entiendo yo esto Pollo manchamantel ¿Qué es eso? Es un guisado O cerdo en salsa roja O cerdo en salsa roja Pollo manchamantel ¿Qué es, Rucho? Como así como chilpollo Algo así Como un caldito sabrosor O cerdo en salsa roja Con tortillas a mano Pollo con verduras Ya no digas el menú Pero ¿Qué hace? ¿Qué es el pollo manchamantel? No entiendo A ver si nos puede explicar No inventes Tú no sabes, Rucho No trates Bueno, no tienes ni idea Ni idea De qué es el pollo manchamantel ¿Qué es el pollo con tomate Que mancha el mantel? Ah De rojo Yo tengo hambre, Rucho Yo también Pero tú tienes la culpa Yo venía con la mentalidad De no comer Hasta que llegara a mi casa Digo, Eva Moreno La productora No puede cambiar el horario Para las once de la noche No Más tarde Ya que lleguemos bien cenados Lo que tiene que hacer la jefa Es llevar una lonchera grande Donde lleguemos y comamos ahí Sí, pero a Eva Moreno Nos va a querer llevar verduras Y verduras que no vamos a comer Ni la lleves, Eva No, no somos regales No Somos carnívoros Bueno Tenemos que ver En la ruta de aquí Desde Ocampo Independencia Hacia Boca del Río Tenemos que buscar Un lugar donde tengan comida Correa Pero nada más Llegar a sentarnos Comer y vámonos A mí póngame la sopa El arroz, los frijoles Y el guisado Al mismo tiempo Yo rácale Yo No me vas a traer la sopa Y a la media hora El guisado No, no A mí déjeme todo Ya ahí Que yo lo ataco junto ¿Cómo es? ¿Primer paso? ¿Segundo paso? Sí, primer tiempo Ah, primer tiempo Primer tiempo Segundo tiempo Luego Ay, no Tráigame todo revuelto Todo Métale la sopa al guisado Y los frijoles Todo en la sopa Vámonos No tenemos tiempo Va a ir al mismo lugar Ay, no puede ser Qué barbaridad Pero bueno Antes no había trabajo Y no teníamos para comer Ahora no tenemos tiempo Y hay trabajo O sea que nunca vas a estar bien en la vida Hoy seguimos y tenés para comer Nunca estamos bien Bueno Gracias a los patrocinadores Que están con nosotros Patrocinadores Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Aquí seguimos chambeando Que si no ya Nos hubieran dado aire Que nos hubieran dado aire La verdad Nos hubieran dado aire Que nos quiere ¿Quiénes son los patrocinadores? Los patrocinadores Son ellos La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El vacilón Continuamos en La fiera Noventa y cuatro punto uno FM